Les voy a estar haciendo unos comentarios asociados también a un artículo que voy a subir. Entonces, tal como habíamos indicado en alguna instancia, cuando uno va a desarrollar una gestión de activos, este, recuerde que tenía muchos, muchos objetivos, muchas áreas de desarrollo, y al interior de él también hay otra área, una área de operación, pero la que nos interesa a nosotros es lo que es la gestión de mantenimiento. Y a través de esta gestión de mantenimiento hay un autor, hemos visto algunos trabajos de él, que es Carlos Parra, en donde habla de un ciclo de gestión de mantenimiento, que lo vamos a ver en alguna instancia, y lo vamos a abordar. Ahora, al interior de la gestión de mantenimiento, también hay que tener una claridad de que todo lo que desarrollamos acá va de alguna manera a alimentar al objetivo de esta gestión de activos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a estar desarrollando también nuestras ideas de planes, planes de mantenimiento. que finalmente son este conjunto de actividades que vamos a ir desarrollando durante el semestre, mediante algunas metodologías que se utilizan hoy en la actualidad. sin dejar de lado que hay varios también en la historia que hasta el día de hoy se siguen implementando, pero todo esto va a ir en mejora de los objetivos de la gestión de mantenimiento, y por consiguiente el objetivo de la gestión de mantenimiento. Entonces, como en una empresa hay un sinnúmero de activos físicos, aquí ya, aquí en la gestión de mantenimiento lo he enfocado más en la gestión de activos físicos, hay una cantidad innumerable de activos, hay que pensar cuáles de estos van a ser activos de alta criticidad, activos de media criticidad y activos de baja criticidad. Entonces, hay que ordenarlo y jerarquizarlo con el fin de que el poco recurso que la empresa va a disponer para hacer trabajos ya de mejoramiento, llevarlo a un equipo que me va a traer grandes beneficios. Entonces, vamos a tener activos, activos, déjenme dos segundos para hacer pasar a unos compañeros. Vamos a tener activos de alta criticidad, alta, media y baja. Los que están en baja criticidad no significa que los vamos a dejar ahí, que funcionen y si fallan lo arreglamos, si fallan lo botamos, no nos vamos a preocupar de ello. No tiene nada que ver. A los de baja criticidad, lo que vamos a desarrollar es un mantener. Entonces, dice, el mantener es mantener lo que se está desarrollando, por ejemplo, lo que indica el fabricante. Si el fabricante nos entregó un equipo en donde nos entrega, no sé si un plan de mantenimiento, pero muchos nos van a entregar una especie de fichas de mantenimiento, algunos nos van a entregar pautas de mantenimiento, algunos nos van a entregar un set de actividades de mantenimiento. Probablemente con los de media vamos a desarrollar lo mismo y quizás vamos a agregar ahí algún análisis causa-raíz. Y los de alta criticidad es que nosotros vamos a implementar en estos equipos primero acciones que estén enfocadas en algún mantenimiento centrado en la confiabilidad, algún TPM. Con ellos vamos a iniciar en caso de que tengamos que implementar un TPM en la empresa, vamos a partir con esto. Con el fin de demostrar que los beneficios son altos. Porque obviamente, como estos equipos tienen una alta criticidad, tienen una especie de impacto mayor que otro equipo. Entonces, todo este set de ideas, nosotros tenemos que ir desarrollándolo paso a paso, porque, por ejemplo, este RCM es con la finalidad de generar nuevas actividades. Actividades que no tenía el plan que nos entregaba el fabricante, actividades que no nos entregaba el fabricante, porque no se ponía en los zapatos del contexto operacional donde estaba el equipo. Entonces, ahora nosotros tomamos este equipo y desarrollamos un trabajo más específico para él. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar un nuevo plan, o nuevas actividades, lo primero que siempre hay que desarrollar es buscar alguna estrategia, alguna metodología de análisis de criticidad. Y ahí hay varias metodologías que se intercalan lo que es frecuencia de falla, la consecuencia de falla, en la consecuencia de falla está el impacto en la producción, el impacto en la seguridad, tanto en la seguridad de los trabajadores como de la infraestructura, temáticas medioambiental, costos, costos asociados, o sea, se hace un análisis completo de lo que podría afectar el que no esté funcionando, el que tenga una falla, este equipo. Hay equipos que tienen una alta cantidad de falla, pero cuando fallan, el costo de reparación es muy barato, el tiempo de reparación es muy rápido, no tiene un impacto ni en la seguridad ni en el medio ambiente, entonces su consecuencia es baja, su frecuencia puede ser alta, pero su consecuencia es baja, entonces podríamos llamarle un equipo que puede tener fallas crónicas, pero no tiene un gran impacto. En cambio, hay otros equipos que fallan una vez al año, cada dos años, pero cuando falla, por ejemplo, ha quedado detenido por dos semanas, generando un impacto económico muy grande, y eso ocurre con muchos de los equipos. Entonces, lo primero es tener alguna metodología para seleccionar este equipo crítico. Y ahí vamos a ver algún material en unas semanas más asociado a cómo podemos identificar esos equipos críticos. su profesor desde ayer también va a desarrollar una actividad, por ejemplo, una actividad en donde se utiliza un jackknife, que es un gráfico utilizado hoy en día, en donde aparecen cuatro cuadrantes, aparecen cuatro cuadrantes, en donde el cuadrante si lo llamamos más asociado a la a la a la geografía, podemos decir que el cuadrante número tres es ahí el cuadrante de la zona de control. Nosotros desearíamos que aquí estuviesen todo el equipo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que tengan que estar acá? Porque en el eje X nosotros vamos a dejar el número de fallas y en el eje Y va a estar el MTTR. En algunos casos se trabaja con el MTTR, en otros casos se trabaja con los costos de intervención por mantenimiento. Vamos a hacer el ejemplo del MTTR. Entonces, varios de nuestros equipos van a estar acá. Significa que tienen una cantidad mínima de fallas y cuando fallan lo reparamos rápidamente. El MTTR es el tiempo tiempo promedio de reparación. por ende, nosotros deseamos deseamos que ese tiempo nosotros deseamos que ese tiempo sea bajo. Mientras más bajo sea el tiempo promedio de reparación, mucho mejor para nuestro equipo porque estamos diciendo que tengo un equipo que puedo repararlo rápidamente y por ende va a poder continuar su proceso. Ahora, si ese tiempo promedio son dos horas, genial. Ahora, si acá tengo un equipo o equipos que tienen veinte, quince horas, son equipos que tienen un MTTR alto, por ende, tiene un impacto debido que el tiempo que me demoro en repararlo logra que este equipo tenga una muy baja disponibilidad. Entonces, en el cuadrante dos llamamos el cuadrante agudo. Esta era la zona de control. aguda el cuadrante cuatro en la zona crónica, en donde la reparación de estos equipos es rápida, es rápida la reparación, pero fallan mucho, es muy seguido esta falla. Y por último, tengo equipos que están en la zona roja, que es la primera zona, que se les llama agudo crónico. Agudo crónico. Es más, si ustedes van a Google y escriben diagrama diagrama Jack Knife, le va a aparecer esto, pero acompañado de lo siguiente, que son unas líneas, unas rectas, unas rectas que identifican de alguna manera identifican la criticidad de cada equipo. Aquí hace referencia a esto, que los equipos que estén sobre estas líneas, el que esté más cercano a este punto es más crítico, y obviamente los que están acá es menos crítico. Y a estas líneas se le pone un valor, por ejemplo, DT, DT de 50, DT de 100, DT de 200, y DT de 300. Por ejemplo, puede ser de 400 o más. Pero, ¿qué son los DT? Son los downtime, son los tiempos que el equipo está detenido por fallas técnicas. Por ende, si esta línea representa 300 horas, este elemento está más de 300 horas detenido durante el año debido a fallas. En cambio, estos equipos que están acá tienen menos de 50, probablemente están con 20 horas de detención por fallas, durante el año. Entonces, yo puedo decir que este equipo que, por ejemplo, puede ser, usted tiene a cargo de una flota de camiones, este camión, el camión con patente BC DH 78, y en cambio este es el BWJS 43. Son camiones de la misma marca, de los mismos modelos, pero este tiene un comportamiento ya más complejo. Si es que lo vemos, si es que lo vemos asociado a toda una flota de camiones, ojo, puede ser camiones diferentes también. Es más, en alguna faena hacen este trabajo con equipos diferentes. Puede hacerse un trabajo con equipos diferentes totalmente y veo cuál de todos estos equipos es el más crítico. Ese es el diagrama de Jack Neve. Nosotros lo vamos a explicar, vamos a enseñarle cómo se desarrollan estos diagramas y finalmente lo más importante cómo se analiza uno de estos diagramas, cómo se generan estas restas y de esa manera usted cómo poder defender, por ejemplo, cuando usted tenga que presentar su trabajo de título, por qué se hizo cargo de un equipo X en vez de un equipo W. Porque los profesores te van a decir, oye, pero por qué usted eligió el equipo W, no, había dicho porque usted eligió el equipo X para hacer su trabajo de título, usted lo va a justificar con esto y con otra forma, no es la única, ojo, no es la única, pero entre un Pareto y un Jack Knight mejor desarrollar un Jack Knight de hoy en día, tiene más trabajo, es más ingeniería, por ende nosotros nosotros ya tenemos el equipo seleccionado, lo tenemos, lo tenemos, de alguna o de otra razón usted ya eligió su equipo crítico, lo primero que hay que hacer es decir, ya, nos vamos a poner en campaña para hacer un nuevo plan o vamos a elaborar una mejora al plan que está dispuesto desde la empresa, desde el fabricante, o a lo mejor llegó un equipo y o usted llegó a una empresa y le pregunta a los trabajadores cuál es el plan que tienen y los dijeros dicen, no sé, lo único que hacemos acá es un poquito de lubricación y algunos ajustes y el manual del equipo, no, jefe, esto, desde hace tres años que hubo un incendio o en la bodega se mojó y se mojaron todos los papeles, ocurre todo ese tema de información, entonces, todo ese tema de posibilidades de que la información ya no esté, y por lo mismo es muy bueno tener siempre respaldado mediante una información digital documentada. Ahora, independiente de eso, igual vamos a tratar de recopilar alguna información técnica asociada a la a buscar en internet si es que este equipo está, buscar más o menos cuánto produce por último, a saber cuáles los rangos en el mismo equipo muchas veces viene información de las capacidades, litros por segundo, litros por hora, cantidad, toneladas por la cantidad de toneladas, la cantidad de material que puede transportar toneladas a horas, o sea, en alguna parte el torque, en alguna parte podemos encontrar algo de información, no siempre esa información es total y como quisiéramos, pero algo podemos encontrar y algo nos va a ayudar. Una vez que ya tenemos todo eso, toda esa temática, toda esa información, quizás en alguna entrevista, algún trabajador del mismo equipo, los mantenedores, como le comentaba, pasamos a una temática de de buscar ya tenemos insisto, tenemos mucha opción acá, podemos hacer que un equipo ya tenga toda la información de sus planes de mantenimiento, tenemos la posibilidad de que haya información sesgada, tenemos una posibilidad de que no haya nada de información, tenemos la posibilidad de que exista la información pero no se aplique, hay una infinidad de realidades en una empresa, a lo mejor alguien me puede decir profe, yo llegué a una empresa y el problema no es que los planes de mantenimiento no existan, sino es que no se hacen en el tiempo acordado que indica el fabricante, el fabricante dice que se tiene que hacer cada 200 horas y ellos no lo hacen, no lo hacen cada 400 horas, o profe, ¿sabe que el manual dice que esto se tiene que hacer cada 50 horas, pero cada vez que lo van a hacer las 500 horas el equipo ya habrá fallado como tres veces, entonces hay un problema en la programación de mantenimiento, bueno, todo eso uno lo tiene que descubrir, tiene que ir buscando, ¿no? Para poder pensar en desarrollar un nuevo plan o un plan de mantenimiento, siempre tenemos que revisar cuáles son las políticas de seguridad que tiene mi empresa porque de esa manera yo puedo buscar lo que hay, por ejemplo, tengo algunas fichas de mantenimiento, pero las leo y me doy cuenta de que en ninguna parte se enfoca en la temática de seguridad, ni seguridad de los trabajadores, ni seguridad de la infraestructura, por ende ahí tenemos algo que hacer, ¿eh? Ahí necesariamente tenemos que buscar la justificación para tomar esos planes, reorientarlo y llevarlo a cabo asociado a la implementación de temáticas de seguridad, que estén basados en la seguridad, ¿ah? O que se hable, que no sea porque me indique ahí que el equipo hay que detenerlo, hay que bloquearlo, hay que acuñarlo, hay que verificar la energía cero, hay que hacer una inspección, una ronda de inspección para ver si hay alguna situación anormal, etcétera. pero que su nuevo plan que usted está promoviendo, ¿ah? Su nuevo plan o la mejora a los planes esté basado en esto. También en normativas, ¿cómo qué normativas? Normativas medioambientales, ¿ah? Que también deberían estar en base a esos, sus planes de mantenimiento. Yo muchas veces a los alumnos que yo guío les digo, mira muchachos, el, lo que tú me estás presentando, ¿ah? Tú no puedes decir en tu presentación que el equipo no tiene un plan de mantenimiento porque muchos justifican su trabajo de título indicando, voy a hacer un plan de mantenimiento como objetivo, voy a hacer un plan de mantenimiento debido a que el equipo no cuenta, oye, estoy hablando de un equipo de alto tonelaje que te aseguro que ese plan existe, o sea, ningún profesor te va a creer si tú le pones que no existe un plan de mantenimiento. Ahora, tú podrías decir que hay que mejorar ese plan de mantenimiento, claro que sí, con algunas temáticas de seguridad que son asociadas propias de esa faena o de esa empresa. Entonces, tengo que ir revisando cuáles son las políticas de seguridad, cuáles son las normas medioambiental, las normas de seguridad, también las normas de calidad que tiene la empresa, por ende, cuando genere una ficha de mantenimiento, que la ficha va a ser el papelito donde dice que hay que hacer la orden de trabajo de alguna manera, ahí tiene que estar incluido estas ideas centrales. Ahora, a lo mejor alguien me dice, profe, en la empresa cada vez que van a hacer una labor, ellos tienen que sacar una pauta de seguridad. Ah, y entonces esa pauta de seguridad hasta indica el paso previo a toda la parte técnica, pero no porque se genere una pauta de seguridad que va a estar bien orientado a la parte previa de la intervención técnica, nosotros igual tenemos que revisar el procedimiento técnico y que no se nos vaya a pasar ninguna temática de seguridad, no vaya a ser que le pidamos que despiche un equipo que está recién detenido y puede salir ahí algún vapor, algún líquido caliente, entonces, ojo, siempre tenemos que pensar, a ver, lo que va a hacer acá el trabajador podría tener una posibilidad de algún accidente, algún riesgo en la seguridad propia de él, siempre esté con esa idea, no porque la empresa le diga genere esta pauta, o sea, utilice esta pauta, la temática de seguridad está lista, no para nada, porque esa pauta de seguridad general normalmente está más enfocada en los momentos previos a la intervención, ahí te va a decir el tema de seguridad, de acuñamiento, las técnicas de bloqueo usando el lockout, ese candado, te va a decir el tema de verificar la energía cero, los tres puntos de apoyo que uno tiene que tener en un equipo, pero la parte técnica, eso se tiene que preocupar usted, instructivos y manuales, si es que los hay, como les comenté, si es que llegamos a tener un manual del mismo equipo, idealmente usarlo, aquí muchachos, no es inventar la rueda, no es partir de cero, es copiar también buenas prácticas, si en algunas partes de alguna faena que tiene este equipo o algún amigo de usted que sabe que compró este equipo hace unos dos años, pregúntele qué es lo que hacen, cómo lo están, están haciendo el mantenimiento, si han visto algunas mejores prácticas que, ojo, que no solamente sea de la parte de mantenimiento, puede ser de operación también, los vendors o los expertos, estas recomendaciones que nos pueden dar ellos, el mismo fabricante, el fabricante también nos puede dar algunas recomendaciones cuando nosotros, imagínese que usted elaboró unas nuevas actividades de mantenimiento, esa elaboración de nuevas actividades de mantenimiento sería ideal que le pregunte aquí a los expertos o a los vendors o al fabricante qué le parece, qué le parece, siempre gestionando el riesgo como les dije en cada actividad que nosotros vamos a desarrollar, veamos si este nuevo plan podría traer algún riesgo y aquí ya no solamente hablo del riesgo de caída como cuando hablábamos acá o que el viejito se pueda quemar, sino que del riesgo de la incertidumbre de que no, de que podamos lograr lo objetivo, este objetivo ahora asociado a la gestión de mantenimiento, no la gestión de activo, la gestión de mantenimiento, más pequeñito ahora, que obviamente si yo gestiono ahí, estoy gestionando el riesgo en la gestión de activos y estoy gestionando el riesgo en la corporación, en la organización en su total. Y como último tema, un plan de mantenimiento actual. Si el equipo tiene un plan de mantenimiento actual, tómelo, analícelo, agréguele más cosas, a lo mejor hay que mejorar algunas cosas, sacar algo, quizá trae un manual donde aparecen actividades que usted dice, oye, pero esto ya no se hace porque este equipo vino a la empresa y le hizo un cambio en el sistema de control o de admisión y por ende ya eso no existe. Eso es el trabajo que usted va a tener que desarrollar continuamente en su empresa. No lo llevó solamente a que un plan o un trabajo de título, sino que en el día a día de lo que va a tener que estar desarrollando. Y una vez que ya conozca más o menos esto, usted tiene que tener claro que la empresa va a tener estrategias de mantenimiento que eso van a venir eso van a venir desde desde la gerencia de la parte más de estratégica y táctica que le van a decir mira, estas van a ser nuestras estrategias de mantenimiento. nuestra empresa va a trabajar con una estrategia preventiva y con una estrategia correctiva o vamos a tener un 100% de preventivo o vamos a decidir y tomar la consideración de que un 80% sean actividades correctivas y un 20% algo mínimo los mantenimientos básicos de 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 limpieza de lubricación eso lo vamos a hacer pero grandes cambios de pieza de parte de componente no, no lo vamos a desarrollar por ende vamos a esperar que falle y cuando falle vamos a cambiar por ende tengo que tener una bodega dispuesta para eso porque yo no quiero que si falla estemos 5 días esperando que llegue el equipo que no lo tengo en en la faena por ende en la bodega tiene que estar ese equipo ese componente o esa pieza o esa parte de una pieza puede ser la mejor opción ya la estrategia correctiva pero también puede ser la peor opción quizá un 80% de actividades preventivas frente a un 20% de actividades correctivas podría ser una buena podría ser una buena actividad o sea posibilidad hay que hacer lo análisis correspondiente ahora si alguien me dice profe mi empresa tomó la decisión de un 100% de actividades preventivas ahí tendríamos también un problema porque tenga claro que independiente que usted haga un mantenimiento preventivo constante a menos que decida hacer un mantenimiento preventivo cada una hora que significa que el equipo va a operar una hora usted lo va a detener lo va a tener por tres horas va a hacer cambio de pieza de parte y va a salir a funcionar nuevamente por una hora y después lo va a volver a detener por tres horas o sea en la cabeza de nadie es lógico esto ahora podríamos tener como usted me dice pero el preventivo también está las tareas predictivas y podríamos hacer un monitoreo un monitoreo constante un monitoreo constante del equipo y eso me va a decir cuando va a fallar pero podría insisto podría pasar que esto antes de eso el detectivo es muy costoso pero me va a poder decir en qué momento va a fallar y por ende yo detengo el equipo antes de que falle ahora insisto puede que pase lo que uno no cree que podría pasar y se genere un correctivo y ahí si nosotros no estamos preparados estamos mal porque probablemente una actividad correctiva que no esté planificada nos va a llevar horas y horas y horas para resolver una falla por ende siempre tenemos que tener claro de que aunque nuestra política no asocie actividades correctivas usted tiene que hacerle entender a la organización que es bueno tener siempre un plan anti un plan de emergencia un plan de contingencia un plan de emergencia correctiva etcétera y te lo dice la ISO o sea la ISO 55000 de todas maneras ¿ah? déme dos segundos que alguien me hizo una consulta ya no hay no no se preocupe don Darío ¿ah? siguiendo con estos temas tenemos las estrategias ¿ah? alguien me dice profe pero ¿cómo se determina la estrategia ustedes en en confiabilidad uno ustedes van a calcular el RT o sea aquí también lo vamos a calcular en unas semanas más ¿ah? pero vamos a calcular el RT no más allá lo van a aplicar y lo van a aplicar por ejemplo para tomar decisiones de presupuesto y en esos presupuestos uno dice mira según la confiabilidad que tengo yo podría decir que el número de intervenciones preventivas para el próximo año van a ser cincuenta y cinco y las correctivas van a ser tres uno lo puede saber ¿ah? y profe ¿por qué no dejo todo en cincuenta y ocho? ¿ah? es que si usted deja cincuenta y ocho los costos serían más elevados en cambio si usted deja cincuenta y cinco y tres correctivas ahí los costos son más bajos pero eso ¿cómo se sabe? con la información de confiabilidad con la información de su MTTR tanto preventivo como correctivo los costos de mantenimiento preventivo los costos de mantenimiento correctivo toda esa información si la tenemos ¿ah? vamos a poder tomar decisiones ¿ah? para darle una ingeniería a la decisión vamos a tomar información vamos a tomar decisiones informadas ¿ah? en base a datos históricos ¿ah? a estadísticas y por ahí estaban nuestras estrategias de mantenimiento luego caen las los tipos de mantenimiento acá tengo un tipo de mantenimiento basado en la condición mediante inspecciones monitoreo en línea análisis de vibraciones y eso me está diciendo que estoy midiendo la condición de un equipo ¿ah? análisis de aceite análisis de aceite esas son mantenimiento basado en la condición si la vibración del equipo está muy alto bueno lo detengo y generamos una actividad correctiva si hago infecciones me doy cuenta de que hay una fuga bueno detengo el equipo y hago la corrección si el análisis de aceite me dice que la cantidad de cobre que está sobre el umbral ¿ah? detengo el equipo y hago un cambio en los cojinetes una revisión en los cojinetes ¿ah? los bujes también tenemos un tipo ojo que hay más tipos de mantenimiento preventivo aquí estoy identificando solamente dos por un por el espacio que hay pero hay otros tipos de mantenimiento el mantenimiento según frecuencia ¿ah? la frecuencia está asociado a fechas todos los días martes una vez a la semana una vez al mes una vez al semestre tres veces al año eso es por fecha ¿ah? eh lo otro es por por lectura ¿ah? ¿ah? cambio de aceite cada diez mil kilómetros ¿ah? un cambio de filtro cada doscientas cincuenta horas una limpieza diaria eso es por fecha ¿ah? una lubricación cada diez mil no cada diez mil kilómetros cambio de de aceite o una lubricación cada eh cien horas entonces puede ser por fecha por lectura por lectura y también y también puede ser por evento por ejemplo tenemos que desarrollar un cambio una lubricación y el evento sería cada cambio de tubo en cada cambio de turno hay que hacer una lubricación o una limpieza o un engrase el cambio de pieza se va a hacer según lectura cada diez mil kilómetros vamos a cambiar esta pieza cada dos mil horas vamos a cambiar esta pieza pruebas operacionales puede ser por fecha eh aquí apunta una prueba operacional por ejemplo usted tiene tres bombas funcionando una como una bomba principal y las otras dos bombas van a estar de forma de reserva en stand by y esta bomba número uno nosotros la utilizamos la utilizamos hasta que falle en caso de que falle la cambiamos cerramos esta válvula cerramos la válvulita aquí y abrimos esta y ahí comienza a funcionar profe falló esta también bueno se cierra y tenemos esta ya debimos haber solucionado el problema de la bomba uno y por ende ya está funcionando como ya funcionó la bomba uno bueno cerramos esta y seguimos funcionando con la bomba principal pero donde están las pruebas operacionales si usted dice profe sabe que la bomba número uno no ha tenido pero ninguna falla no ha tenido ninguna falla y llevamos más de seis meses estamos llegando al mes séptimo y falló voy a darle voy a cerrar entonces esta válvula voy a abrir esa válvula y voy a hacer funcionar la bomba y no parte la bomba o sea está con una falla tengo la otra bomba abro no alcanzo a intentar encenderla y me doy cuenta que ella también va a estar con una falla o sea tengo las tres fallas las tres bombas con falla siento que tenía tres para que eso no pasara y ahí está el público esperándonos con agua potable y nosotros no podemos dar qué ocurre acá que durante estos seis meses que no se utilizaron no fueron capaces ni de darle una partida las pruebas operacionales significa que por ejemplo una vez al mes una vez al mes por último detener la bomba uno y lo vamos a hacer en algún horario que sepamos que no va a haber mucho no vamos a afectar mucho el proceso entonces lo que vamos a hacer ahí una vez al mes vamos a detener la bomba uno vamos a detener la bomba uno y vamos a darle partida por unas tres horas a esta bomba por unas tres horas a esa bomba una vez al mes para que no no queden no se vayan deteriorando con el tiempo sin funcionar ocurre mucho que interiormente y no solamente asociado a bombas sino que también hay equipos que están en stand-by si tengo un equipo que está en stand-by en caso de que me falle alguna pala o un camión el aceite se puede se va a degradar con el tiempo se va a poder oxidar y cuando va a funcionar le da encendido avanza diez metros y el equipo se detiene así que esos son pruebas operacionales para hacer que nuestro equipo lo tengamos funcionando de forma correcta y a eso el RCM le llamaba las fallas ocultas por ejemplo todos los sistemas de seguridad tendrían que ser probados mediante estas pruebas operacionales no vaya a ser que esa pequeña valvulita de seguridad que es muy económica frente al gran equipo que usted está trabajando no vaya a ser que en el momento que usted lo necesite no esté disponible y por un valor casi casi cero comparado con esa caldera esa pequeña válvula de seguridad tenía una falla entonces ¿qué se hace? se hacen pruebas operacionales para ver los sistemas de seguridad una vez al mes se puede se puede probar entonces la caldera para ver si le vamos a ir aumentando la presión de forma controlada para ver si se activa o no eso también pasa en los sistemas de contra incendio no vaya a ser que en el momento que necesitemos ese sistema contra incendio el sistema no funcione obviamente algunas las podemos llevar a un sistema de casi simulación y a lo mejor un poco caudal para que veamos que salen algunas gotitas por último no vamos a abrir todo y vamos a inundar todo si no hay fuego y eso lo vamos a hacer una vez a la semana no tendría no sería muy eficiente esa labor sino que demostrar que sí está funcionando en caso de que se active por ejemplo un sistema de sonido de humo todo eso es claro que hay que desarrollar esas actividades esas pruebas operacionales me recuerdo que el año pasado no el semestre pasado don Mario nos contaba de de una historia que le pasó donde él trabajaba tenía unos compresores si mal no recuerdo y lo tuvo que falló uno y habían dos o tres más en stand-by y le fallaron todo entonces hay que siempre tener claro estas pruebas operacionales que tienen que estar dentro de su plan de mantenimiento y ojo las pruebas operacionales probablemente no te lo va a decir ningún ningún plan de mantenimiento ¿no? el correctivo ¿no? el correctivo lo mismo hay el mantenimiento correctivo urgente planificado hay otros tipos de mantenimiento correctivo correctivo de diseño correctivo provisorio en donde nosotros vamos y desarrollamos alguna actividad de mantenimiento provisorio un puente un ajuste solamente para que el equipo me dure dos horitas más para que después de esa dobra nosotros entremos a hacer un mantenimiento correctivo como corresponde ¿ya? pero ese provisorio está más ligado a que el equipo no se tenga que detener porque el proceso por ejemplo a las seis de la tarde se detiene completamente ¿ya? como a las seis de la tarde se detiene completamente ¿ya? ahí como los operadores se van a ir a sus casas a sus hogares ahí la gente encargada de mantenimiento ¿ya? nuestros trabajadores van a entrar a hacer la mantención como corresponde pero por mientras vamos a hacer algún trabajo solamente para darle estas últimas dos horitas de vida para que el equipo siga funcionando probablemente no va a estar funcionando a su máximo ¿ya? es capaz de generar doscientas toneladas tu equipo a lo mejor en ese instante con esa reparación que usted va a hacer va a generar ciento sesenta toneladas pero entre que genere estas cuarenta toneladas menos y el que no genere nada ¿ya? obviamente tomamos la determinación de hacer esta reparación para que genere algo pero ojo si esa preparación provisoria podría ocasionar algún riesgo a los trabajadores a la infraestructura mejor no hacemos esa reparación provisoria y decimos muy estimado a operaciones si detenemos si desarrollamos esta actividad provisoria va a existir un riesgo de que usted se pueda electrocutar que usted pueda terminar aplastado no sé por ende ahí se detiene el proceso y se hace la reparación como corresponde ¿ya? pero hay algunas situaciones que sí lo van a permitir ¿ya? y ojo que no es lo que los textos dicen pero en en terreno hay otra realidad tienes la presión de de los de los de los de los de los de operación y si tú tu análisis si tu análisis eh indica que no existe posibilidad de riesgo en absoluto ¿ya? bueno lo pueden hacer y es más va a dejar ahí a a dos mantenedores que estén atentos para que en caso de que el equipo ya se empiece a no sé puede tener una vibración exagerada aire inmediato eh botón de detención y se detiene el proceso ¿ya? y el mantenimiento correctivo el mantenimiento correctivo urgente planificado ¿ya? mantenimiento correctivo urgente planificado eh hay 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 actividades que sabemos sabemos que un tipo de falla ¿ya? un tipo de falla nosotros la reconocemos y sabemos que esa falla se da cuando el equipo empieza a fugar aceite entonces nosotros ya conocemos el síntoma es esa fuga de aceite como sabemos que viene esa fuga que apareció la fuga de aceite sabemos que viene la falla que nosotros ya hemos trabajado anteriormente meses anteriores ya no ocurrió esta misma falla detectamos este síntoma entonces ahora ya sabemos cómo actuar ¿ya? ya está dentro de nuestro plan dentro de nuestro plan de mantenimiento qué hacer cuando ocurre la falla X ¿y por qué lo sabemos? porque el operador nos dice ojo está fugando ah ya sabemos que el equipo falló y ojo recuerde que la falla no es solamente cuando el equipo se detiene sino que cuando empieza a perder su rendimiento teníamos un equipo que generaba 200 toneladas por hora profe ahora el equipo está con 180 170 entonces tiene una falla tenemos que verificar qué falla es solamente y ahí obviamente a reparar ¿ya? entonces como es planificado nosotros vamos a llevar la orden de trabajo la ficha de mantenimiento la pauta de mantenimiento pauta de seguridad porque ya sabemos cómo actuar está dentro de nuestro set de actividades y ahí está la reparación de fallas por ejemplo todas estas todas estas actividades van a entonces ser parte del plan matriz de mantenimiento de su equipo ¿ya? y ojo que si este equipo no es solamente uno que tiene la empresa no va a tener que hacer un plan de mantenimiento para el equipo uno para el equipo dos para el equipo tres para el equipo cuatro si son todos de la misma marca la misma capacidad el mismo modelo genera solamente un plan de mantenimiento y la programación la va a ir ajustando para que no vaya a ser que todos los equipos los deje hacer la actividad de que dura no sé seis horas las va a hacer todo el día lunes y la misma fecha a excepción que usted diga no profe es que lo tengo que hacer ahí porque detenemos toda la planta entonces aprovechamos ese tiempo que están detenidos todos para hacer esta ahí se entiende siempre va a haber una una justificación y una no va a haber una pura respuesta al mantenimiento ¿ya? quédese con eso hay que ver la realidad de cada organización de cada faena de cada planta ¿ya? de cada cultura ¿no? entonces ahí si es que a usted le dicen no profe o no los días domingos o los días sábados como baja la la producción ¿ya? ahí tratamos de tener alguno equipo y ahí se hacen las actividades pues a lo mejor usted dijo no pero es que estarán por hora ¿no? se cambia se tiene que cambiar a que sea por fecha ¿ya? y tratamos de asumir cuántas significan doscientas cincuenta horas ¿ya? serán dos semanas de trabajo ¿ya? una semana porque se deben desarrollar esas actividades de mantenimiento preventivo ¿ya? en por fecha cuando baja la la carga ¿ya? todas esas actividades ¿ya? que habíamos desarrollado para nuestro plan ¿ya? van a caer en este ERP ¿ya? ¿ya? que es el software de mantenimiento ¿ya? en el software de mantenimiento ¿ya? eh en el software de mantenimiento nosotros vamos a dejar entonces estipulado ¿ya? la planificación planificación y si es una actividad preventiva ¿ya? la programación obviamente si es una actividad correctiva no la puedo programar ¿ya? la tengo que ir a desarrollar solamente pero no desarrollarla sin saber qué vamos a hacer por ende tiene que estar planificada ojo también van a existir actividades que son correctivas no planificadas porque quizás va a ser la primera vez que nos vamos a enfrentar a una falla ¿ya? ¿ya? la 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 curva de la bañera vamos a explicar esta curva de la bañera y de ahí vamos a tomar un break ¿ya? ¿qué me dice la curva de la bañera? la curva de la bañera o curva de Davis Davis es por el creador ¿ya? de esta curva que en su primera eh su primer desarrollo de esta curva no tenía nada que ver con mantenimiento ¿ya? sino que era una investigación asociada a eh el ciclo de vida y la mortalidad que tenían una serie de roedores que hizo un caso de estudio ahí ¿ya? entonces él verificaba ¿ya? eh en qué tiempo ¿ya? de vida de los roedores es donde ocurría la mayor mortalidad ¿ya? y él decía o sea más que lo que él decía lo que él evidenció ¿ya? en su estudio dijo mira la primera semana la primera semana ojo denme dos segundos para abrir aquí un poquito lo eje ¿no? la primera semana en el eje aquí está el tiempo la primera semana fue donde ocurrió la mayor cantidad de muertes ¿no? esta no era tasa de falla hoy en día nosotros le llamamos tasa de falla pero era la tasa de fallecimiento ¿ya? que la tasa de fallecimiento era la cantidad de fallecido dentro de un tiempo determinado ¿ya? por ende él indicaba que en la primera semana era donde ocurría la mayor mortalidad ¿ya? no sé pues asignó un número de cincuenta eso no significa que porque aquí se tiende a confundir ¿ya? aquí se puede tender a confundir y esto también después se confunde cuando veamos la parte de 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 confiabilidad que esto fue la base de lo que hoy en día tenemos como confiabilidad el estudio indicaba que a la primera semana había una alta tasa de muerte pero no era la primera semana del estudio de David sino que la primera semana de vida de los roedores o sea ocurría un nacimiento y ahí empezaba esta curva no era cuando él inició su estudio lo mismo vamos a desarrollar nosotros la falla porque después le vamos a llamar falla la falla no es cuando nosotros empezamos nuestra toma de datos sino que es cuando el equipo falla lo reparamos y hay parte de cero nuevamente eso lo vamos a analizar de forma más adecuada pero siempre quédese con la idea de que este cronómetro parte desde cero cuando un roedor nace entonces entonces empieza a tomarle el tiempo de vida de estos roedores y se dio cuenta que una madre tuvo una camada de doce quizás son más recuerda en algún momento me dediqué a leer si doce o veinte roedores de esos cinco cinco fallecieron a la primera semana y ojo que esa es una una camada como tenía varios roedores de estudio nacían mucho más de veinte pero se dio cuenta de que la mayor tasa de fallecimiento era cuando los roedores apenas tenían una semana y ahí él decía que la la causa de la falla era bien fácil de determinar no eran falla aleatoria sino que eran falla de mucha causalidad una causa prevista por ejemplo la madre veía al más débil y lo devoraba nacía uno y entre los hermanos lo dejaban de lado no alcanzaba a amamantar y se moría de hambre papá lo aplastaba etcétera pero no eran muchas formas de 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 fallecer estaban bien descritas pero a medida que pasaban la semana esa tasa bajaba ya ya la los roedores cuando tenían dos semanas no era tan alta la tasa de muerte y a las tres y a los cuatro y a las cinco a la octava y así semana 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 se dio cuenta que iba avanzando y por ejemplo aquí habían dos fallecidos por cada semana o sea los roedores a la semana 24 fallecian dos a la semana 40 había uno a la semana 45 habían tres después dos y era una constante prácticamente recordando que le seguía la vida el ciclo de vida de cada roedor David a esta zona le llamó la zona de muerte infantil a toda esta zona cuando ya era constante la tasa de muerte le llamó la vida útil y llegó un momento digamos que en la semana doscientas la semana doscientos uno doscientos dos doscientos tres doscientos cuatro doscientos cinco doscientos seis doscientos siete empezó a incrementarse acá ojo que algunas algunos días o sea disculpe algunas semanas fallecían roedores con treinta y cuatro semanas de vida y fallecían dos a la semana treinta y cinco fallecía uno a la semana treinta y seis fallecían tres pero era prácticamente constante si nosotros sacábamos acá una regresión lineal no iba a dar una constante pero llegaba un momento que esta tasa empezaba a aumentar 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 y él dijo mira estamos llegando a la etapa de envejecimiento pero en esta era la zona de muerte por envejecimiento en donde nuevamente ya la semana doscientos cinco de vida de los roedores ahí empezaban a haber nuevamente ocho a la semana doscientos seis de vida de los diferentes roedores morían alrededor de quince y ahí se incrementaba la tasa de marzo ¿por qué hago esta este análisis? porque los equipos los equipos también tienen ciclo de vida ¿eh? y no le vamos a llamar tasa de falla o sea tasa de muerte le vamos a llamar tasa de falla disculpen ¿eh? y la tasa de falla se describe como lambda lambda en función del tiempo ¿no? lambda en función del tiempo ahora ¿por qué ocurre esto? ocurre porque cuando usted va a comprar un equipo nuevo el equipo nuevo muchas veces sobre todo los equipos más robustos ¿ya? al inicio al primer mes tienen una alta tasa de falla ¿por qué? por un desconocimiento de los mismos trabajadores de operación que hicieron algún curso estuvieron en algún simulador pero de todas maneras ¿ya? es de todas maneras es muy muy poco lo que se hacía en ese simulador o era muy muy confortable ese curso esa capacitación dentro de ese simulador cuando llevamos a este trabajador ahora a una faena en donde está en turno en turno no sé como 7x7 hoy en día trabajan 14x14 ¿ya? en donde están a 4000 metros sobre el nivel del mar por más que hizo muchas horas de simulación no es lo mismo entonces aquí van a ocurrir muchas fallas ¿ya? también el montaje eso también va a ocurrir porque el montaje fue más o menos deficiente o porque los mantenedores también también desconocen el equipo ¿ya? a los mantenedores no los llevaron a capacitar afuera llegó un un individuo y le enseñó más o menos el equipo y lo que le enseñó no era mucho de mantenimiento era más de operación quedaron con muchas dudas no se consultaron a tiempo entonces todo este periodo es un periodo de aprendizaje ¿ya? un aprendizaje y por ende con muchas fallas y esas fallas tienen una causalidad nuevamente y luego ya se establece una tasa de falla constante en donde ya se aprendió del equipo en donde ya toma más formato la operación entonces ya entienden que esta palanca no se tiene que apretar de forma tan rápida o tan fuerte sino que de forma lenta paulatina para poder frenar el equipo un ejemplo estoy dando y una vez que se aprende ya vuelve a haber una tasa constante de falla ya no es de muerte de falla y ojo recuerde que cuando veamos el RT las fallas comienzan desde cero ¿no? que podemos decir también de todo esto algo que no va a ser muy agradable es que solamente el 4% de los equipos presentes en una planta tienen esta distribución de vida ¿qué me va a decir perfecto se va a querer nos pasa esta distribución si solo el 4% tiene esta distribución más que nada se explica esta distribución de la curva de la bañera porque tiene los tres tipos de curvas que se van a dar en cualquier otra distribución una curva decreciente una curva constante ¿ya? eh y una creciente y lo otro que los equipos más robustos ¿ya? en una en una planta tienen esta distribución ¿ya? por ejemplo los camiones de alto tonelaje los chancadores ¿ya? hay otras distribuciones claro que sí por ejemplo hay una distribución que parte con muy poca tasa de falla inicialmente y después se mantiene en el tiempo hay otra que es constante hay otra que va creciendo en forma paulatina ¿ya? esta que es constante es la más compleja ¿ya? ¿por qué? porque nunca nos da el aviso ¿ya? de que el equipo o el componente este puede fallar ¿ya? en cambio estos equipos que son más robustos que les comentaba que era el 4% nos da un indicio dice oye voy a empezar a fallar empieza a fallar más seguido entonces ya nos da el tiempo para decir ya analicemos lo mandamos en un overhaul lo tomamos lo cambiamos compramos uno nuevo y este lo damos de baja ¿ya? por lo menos me da esa instancia para hacer ¿ya? y por lo mismo puedo aplicarle aquí mantenimiento predictivo para saber más o menos cuándo va a fallar y de esa manera lo detengo antes de que falle pero con este tipo de comportamiento es difícil es difícil en la parte de constante cuando son una distribución de forma constante la tasa de falla porque no me dicen en qué momento se está aproximando el fin de su ciclo de vida podría fallar acá y hasta aquí llegó acá aquí y lamentablemente de estos son los que más hay en una planta ¿ya? lo bueno que no son tan críticos y son fáciles muchas veces de cambiar y estos son los equipos eléctricos electrónicos tienen esa tendencia ¿ya? por ejemplo en una le aseguro que en una planta van a haber más foco o más tubo fluorescente que camiones de alto tonelaje ¿ya? entonces un tubo fluorescente me va a dar la el indicio tan sencillo con tanto tiempo de que va a fallar algunos empiezan a pestañear pero no sé como puede ser que reparo y lo muevo y el partidor solamente pero esto cuando fallan un equipo electrónico falla no me da mucho aviso y por lo mismo a estos tubos fluorescentes nosotros no nos vamos a dejar de estar haciendo planes de mantenimiento para esto ¿ya? sino que vamos a tener varios de estos componentes en esto ¿ya? en caso de que falle vamos y lo reparamos ¿ya? ahora siguiendo con la curva de la bañera la curva de la bañera se le dio entonces el siguiente nombre a la zona de muerte infantil nosotros hablamos de la zona de rodaje ¿ya? que el equipo está entrando a su funcionamiento por ende se van a generar algunos tipos de fallas como los defectos en los materiales ¿ya? como deficiencia en el mismo montaje como falla en la operación la forma que este viejito fue a hacer capacitaciones simulaciones igual cuando lo llevó a terreno fue otra cosa y algunos mantenimiento incorrecto o sea son son causas si se da cuenta bien bien identificadas ¿ya? sobre todo en la zona de rodaje ¿no? por lo mismo en la zona de rodaje los equipos no tienen que ser apresurados no tienen que sacarle el cien por ciento de la eficiencia de inmediato porque es más cuando un equipo entre en funcionamiento ¿ya? que está nuevo cuando comienza su primer trabajo su 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 trabajo inicial ¿ya? es donde los equipos y las superficies metálicas se generan mayor desgaste ¿ya? porque se está de alguna manera adecuando el lubricante el lubricante no había actuado nunca entonces esa primera parte hay mucho desgaste después ya en la película de lubricación se ya empieza a trabajar ¿ya? se adecua y se mantiene un desgaste mínimo hasta que ya llega un periodo donde el mismo aceite se empieza a degradar y por lo mismo el desgaste empieza a aumentar considerablemente pero inicialmente hay una alta tasa también de fallas por el desgaste si es que se apresura mucho un equipo ¿ya? en la en las en las primeras condiciones de de trabajo voy a poner ahí un chancador a a full cargas y y llevaba recién dobra de funcionamiento y y recién instalado ¿ya? entonces hay una una partida inicial una marcha blanca ¿ya? esa marcha blanca claramente es la zona de rodaje posteriormente tenemos la zona de vida útil ¿eh? y esta zona de vida útil las fallas ¿ya? tienen que ver más que nada por condiciones de operación pero pero normales ¿no? no porque se accidentó sino que porque el el material venía la materia prima venía con algunas condiciones que no eran las recomendadas ¿ya? de que se metió algún elemento metálico ¿ya? o causas o fallas por causas técnicas y aquí las fallas son totalmente aleatorias yo aquí ya no puedo decir ah no estas son todas por montaje ¿no? ah estas son todas por fallas de la materia prima ¿no? de las 50 que tenemos en esta zona de vida útil que llevamos el análisis de 5 años ¿ya? de estas 50 fallas que tiene el equipo hace 50 años este equipo instalado hace 5 años ha tenido 50 fallas de las 50 han sido 5 por un material falla en la materia prima otra por una falla en un eje otra por falla en rodamiento otra por falla en lubricación otra por falla de contaminación y así fallas totalmente aleatorias y yo no sé a qué se va a deber la próxima falla porque ya tengo un lío en la zona de rodaje eran contadas con la mano que no eran 7 fallas y que eran esas claras ¿ya? aquí no aquí tengo 38 tipos de fallas diferentes ¿ya? y no sé cuál va a ser la próxima ¿ya? entonces por lo mismo en esta zona tenemos esa incertidumbre y por lo mismo tenemos que estar preparados sobre todo en la parte de diagnóstico diagnosticar rápidamente las fallas ¿ya? posteriormente ya llega a la zona de desgaste ¿ya? y aquí el equipo entró en una etapa en donde nosotros tenemos que considerar un overhaul ¿ya? que es tomar el equipo a hacer un mantenimiento mayor cambiando piezas complementes rectificando otras partes ¿no? por ejemplo un overhaul al motor ¿ya? se cambian muchas piezas se le hace un rectificado ahí al blog a la algún elemento de cambio de empaquetadura ¿no? se deja casi un equipo como nuevo ¿no? también esta zona es la zona en donde decimos ya tenemos que tomar la decisión probablemente de cambiar ¿no? ¿por qué? porque en esta zona ¿ya? el equipo muchas veces va a estar más en taller que operando ¿ya? el equipo va a estar más detenido que operando y eso no solamente genera un costo por mantenimiento por ejemplo que me voy a decir los costos de mantenimiento acá son 7000 dólares ¿ya? cada vez que nosotros vamos a intervenir son 7000 dólares y el equipo nuevo ¿no? el equipo sale 4 millones y medio ¿no? de dólares entonces voy a seguir trabajando con el equipo si todavía se puede dar ya yo le voy a decir pero mire ese es un primer mes ¿y cuántas fallas tiene ahí? 5 al otro mes ¿cuántas fallas tenía? 8 al otro mes 12 ya si lo multiplicamos todo esto tampoco nos vamos a acercar mucho ¿eh? no nos vamos a acercar mucho al aquí vamos a tener 20 no nos vamos a acercar a esos 4 millones y medio de dólares pero yo te voy a preguntar ¿cuál es la disponibilidad que ha tenido tu equipo? porque ahora las fallas no solamente son más seguidas hay otro tema peor que ahora las fallas para la reparación de esas fallas me conlleva más tiempo de reparación efectivamente la falla la reparamos en 3 horas en la zona de vida útil y aquí las fallas normalmente se demoran más ¿por qué? porque cuando falla un componente no falla ese puro componente se suman otros entonces los tiempos pasaron de 3 horas de una de una mantención correctiva pasamos a 6 6 horas y por ende la disponibilidad que aquí tenía una disponibilidad por ejemplo del 91% aquí ya estoy con una disponibilidad del 80% ¿no? significa que mensualmente mensualmente si mensualmente el equipo trabaja 760 720 a ver 24 por 30 ya 720 720 720 horas trabaja su equipo ¿ya? y si lo multiplicamos por el 20% ¿por qué el 20%? por la indisponibilidad ya entonces por me dice que el equipo está detenido en el mes en el mes recuerde que era mensualmente todo esto ¿ya? 144 horas y ahí le voy a preguntar ¿ya? y su equipo ¿qué es lo que genera como ingreso por venta? ¿ya? o por utilidades hay que tener algún indicador ahí que nos ayude a tomar esa decisión económica pero por ejemplo digamos que el el equipo por una hora de tensión deja de ganar una hora ¿ya? o lo que produce en una hora ¿ya? son tantos tantos rodamientos son tantos zapatos son tantos ladrillos son tantos un producto ¿ya? y ese producto tiene un precio ¿ya? por ejemplo vamos a decir que generamos vamos a decir que genera cuatro mil quinienta ¿ya? quinientos dólares cuatro mil quinientos dólares por hora ¿ya? eso es lo que produce cuatro mil quinientos dólares son tres mil tres millones y medio aproximadamente y quizás más ahora el dólar está mal ¿ya? no saqué con ochocientos parece que está mal que el dólar no me recuerdo en este instante pero parece que está más alto ¿ya? entonces si ahora lo multiplico por ciento cuarenta y cuatro horas a esos a esos cuatro mil dólares lo multiplico por ciento cuarenta cuatro dice que mensualmente mensualmente estoy dejando de ganar seiscientos cuarenta y ocho mil dólares ¿ya? en un mes y si no tomamos la decisión luego ¿ya? por ejemplo usted la toma en un año siendo que la disponibilidad va a seguir bajando en un año ya tiene siete millones setecientos setenta y seis mil dólares que no va a ganar ¿ya? eso significa que su equipo está destruyendo su negocio eso se llama destrucción del negocio que lo vamos a ver en ingeniería confiabilidad dos cuando calculemos por ejemplo el LCCA que es eh el ciclo de costo de vida de un activo y por lo mismo llegar acá a estos niveles a ocho fallas a doce fallas por por medio y después nos damos veinte y si seguimos esperando para tomar la decisión vamos a tener acá unas treinta fallas y quizá la decisión debimos haberla tomado acá ¿ya? cuando dijimos mira ya estamos en doce fallas por hora fallas por mes y aquí debimos haber comprado un equipo nuevo sabiendo que ese equipo nuevo también va a tener fallas iniciales pero después se va a mantener ¿y por qué va a tener fallas iniciales? porque lleva diez años funcionando el equipo que usted va a comprar va a ser un equipo con nueva tecnología igual va a ser nuevo entonces más encima va a tener que sumar la pérdida que tiene acá más la pérdida entonces hay que saber tomar esa decisión ¿ya? entonces usted me dirá profe pero ¿cómo lo podemos ir analizando de que haya algún indicador? porque si a lo mejor un día son un mes de golpe son cinco fallas al otro mes son ocho puede ser que el otro baje hay un indicador que es un parámetro es un parámetro de Weibull Weibull el parámetro de Weibull tiene en realidad Weibull tiene tres parámetros alfa, beta y gamma ¿ya? gamma en esta área en esta área le vamos a decir que es igual a cero ¿ya? porque no tengo ¿ya? la posibilidad de que gamma sea diferente a cero porque esto significa de dónde en qué momento esta distribución de Weibull puede empezar a bajar y y piense usted tiene un equipo que al encenderlo usted ya tiene la posibilidad de que falle lo va a encender y falló porque algo pasó ¿existe esa posibilidad? sí ¿existe la posibilidad de que falle en un tiempo negativo? no, profe si esto no no hay tiempo negativo ya pero en algunas cosas del área de otra área el área económica esto puede ser negativo por ende se habla de Weibull de tres variables nosotros vamos a trabajar con Weibull de dos variables ¿por qué? porque para nosotros este este es como el inicio de el cambio de distribución y esto lo lleva a calcular la confiabilidad ¿qué es la confiabilidad? creo que se nos dije en algún momento la confiabilidad es la probabilidad de que su equipo esté operativo en un tiempo determinado tiene que ver con un gráfico como este tiempo y aquí está RT RT en función del tiempo la confiabilidad en función del tiempo aquí usted tiene la probabilidad de que su equipo esté funcionando 100% 75% 75% 50% y hacia abajo pero profe ¿cómo es la curva? la curva es de la siguiente manera en un tiempo cero ya tenemos el 100% de que tenga la probabilidad de que esté ya operando ¿no? posiblemente vamos a tener otro ahí esa es la curva entonces aquí eh 50 no 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 ahí me dice que la probabilidad de que su equipo esté operativo a las 10 horas tú 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 entonces aquí yo pregunto de esta manera ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las 10 horas? bueno la probabilidad de que esté operativo es un 99 coma 9997% así pero no es cierto ojo por ende este es 0 por ende este es 0 porque si fuera 100 este no sería 0 ¿ya? pero entiendas así ¿cuál es la confiabilidad? de que su equipo esté operativo a las 50 horas 1 2 3 4 5 ti 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 noventa y uno coma cinco por ciento ¿ya? ¿y cuál es la probabilidad de que su equipo esté operativo a las 80 horas de servicio un 23% ¿ya? o sea de que esté operativo su equipo a las 80 horas ¿ya? es un 23% profe pero esto no lo entiendo si usted lo compró no recuerde que esto comienza cada vez que su equipo falla usted lo reparó y ahí el cronómetro de la confiabilidad parte en cero entonces lo reinicio y ahí parte en cero y empezamos a tomar nuevamente esa probabilidad entonces cuando yo le digo la confiabilidad de que el equipo esté operativo a las 80 horas significa que usted ya lo reparó empezó a funcionar y a las 80 horas de funcionamiento tiene un 23% de que esté operativo o sea muy bajo pero ¿cuál es la probabilidad de que esté operativo a las 50 horas? 91% ah bastante alto es bueno ahora ¿es bueno para qué profe? no ahí yo me equivoqué le voy a decir porque si es un avión es más un avión no anda 50 horas sin una mantención preventiva pero fuera un equipo ya no sé un un primario que el cuello de botella de todo el proceso bastante bajo ¿ah? por ejemplo usted se subiría a un equipo a un avión ¿ah? que le dicen que va a tomar un viaje de aquí a Arica ¿ah? vamos a decir que dura 3 horas no recuerdo 3 horas ¿ah? le dicen que la confiabilidad de su avión es de un 92% ¿ah? no creo que usted se quiera subir es más usted no tiene esa información ojo pero yo no me subiría a un equipo que sé que la probabilidad de que esté operativo a las 92 horas sea un 92% no yo no tendría que fuera como el acá abajo un 99,9999% entonces cada vez que nosotros le desarrollamos una actividad de mantenimiento correctiva preventiva esto vuelve a ser ¿ah? y el otro parámetro el beta ¿ah? es el parámetro que me habla de la forma que tiene su distribución en la tasa de falla si es una curva decreciente si es una curva constante una recta o es creciente ¿ah? profe esto es como la zona de rodaje ¿sí? esto es como la zona de vida útil ¿sí? y esta es la zona de fallas por desgaste ¿no? entonces si beta es igual a 1 en la teoría en la teoría me dice que si beta es igual a 1 estoy en la vida útil pero es poca variación entonces me da ahí ciertos límites me dice mira están dentro de esto puede decir que está ahí en vida útil no hay problema ¿ah? ahora si empieza a aumentar ¿ah? sobre 1,1 1,2 ya en 1,2 por advertencia ¿ah? en 1.5 en beta igual a 2 beta igual a 4 ya ahí ya tomaste decisiones muy tardías y ojo yo lo vi aquí en semana o en meses tres meses pero esto en algunas condiciones son más más tiempo cada equipo es diferente obviamente sí y si el beta es menor a 1 vamos a decir que está en una zona de rodaje y alfa me dice qué tan larga va a ser este proceso donde decae la curva rápidamente la curva de confiabilidad si se da cuenta decae rápidamente ¿ah? entonces si el alfa es mayor su curva baja por acá si el alfa es menor su curva cae por acá el alfa tiende a ser muy parecido al MTBF al tiempo promedio entre fallos ¿ah? tiempo promedio entre fallos no es un una temática en esta parte de la asignatura de web ¿lo vamos a tener? todavía no pero igual es bueno que lo reconozca desde ya entonces ¿qué tenemos acá? tenemos una zona de rodaje en donde algunos autores algunos profesionales del área de mantenimiento nos dicen mira en esta zona igual hay que cumplir los planes de mantenimiento preventivo que nos da el fabricante ¿ah? porque si no se pierde la garantía pero ojo tú tienes como usuario que estar atento de que se van a generar muchas fallas ¿ah? y que tienen una causalidad por eso tienes que tener claro que tienes que estar preparado para mantenimiento correctivo no puedes no pensar que esto no va a ocurrir van a ocurrir ¿ah? tienes toda tu gente preparada para mantenimiento correctivo y anda aprendiendo de ella anda generando de inmediato ¿ah? el análisis causa raíz ¿ah? en la zona de vida útil están las actividades preventivas porque ya vamos a tener que tener claro de que las fallas van a ser de forma aleatoria por ende vamos a tener que ir aprendiendo vamos a tener que generar detenciones del equipo vamos a tener que cambiar algunos componentes ¿ah? y en la zona de desgaste ¿ah? ahí puede usted incluir ¿ah? actividades predictivas esto lo lo indican a algunos autores ¿ah? eh y finalmente las modificaciones al equipo algún rediseño del equipo que son estas tareas de de modificar el equipo lo tiene que desarrollar en estas primeras ¿ah? en estos primeros pasos de su equipo por la zona de vida útil ¿ah? no vale la pena hacer rediseño acá no vale la pena hacerlo acá acá ya estamos muy lejos acá eh puede que uno diga ah este este componente está fallando porque está mal diseñado y finalmente eh porque no tenemos la experiencia en el equipo y por ende son fallas operativas ¿ah? propias del operador y no propias del diseño entonces tenemos que tener un tiempo para darnos cuenta de que si es por A o por B don Mario consulta al realizar eh oberjol a una máquina en la zona de vida útil o continúa no no cuando desarrollamos una un overjol lo traemos para acá lo traemos para acá en la zona de vida útil obvio que no lo vamos a dejar aquí no lo vamos a dejar acá aquí le vamos a dar una mayor vida útil pero puede ser unos cinco dos tres años más no no esto que había durado por diez años por diez años pero si lo vamos a dejar acá y lo lo importante de eso que tampoco lo vamos a dejar aquí porque vamos a trabajar con el mismo equipo a menos que este overjol me lleve y consideremos que vamos a implementar nueva tecnología y que quede un equipo nuevo ahí tendríamos este cuidado pero como le estaba comentando un overjol lo lleva acá y que usted le va a dar cuatro tres años más de vida ¿no? eso dos mares más que dejarlo en la zona de desgaste no va a quedar en la zona de desgaste porque uno va a hacer ese trabajo con ese fin ¿no? entonces después del frame después del break nos nos vamos a ver otro concepto de qué distribuciones ya son más pertinentes para cada uno el ciclo de vida de su equipo ¿no? entonces voy a detener la grabación o a pausar la grabación entonces la la curva de la bañera ¿no? tiene además un un elemento que no sale ¿no? siempre en los libros los textos ¿no? la zona de rodaje es esta ¿no? que esta varía cuando nuestro beta es desde cero a cero noventa y cinco eso indicado por Mora en su libro mantenimiento planeación ejecución y control en dos mil nueve ¿no? posteriormente dice mira para un beta igual a uno pero obviamente da condiciones ¿no? desde cero coma noventa y cinco a uno coma cero cinco ¿no? eh es una constante ¿no? y lo que veíamos nosotros en la zona de envejecimiento en la zona de desgaste era esto ¿no? pero la última etapa se divide en tres fases ¿no? en una fase en donde las fallas empiezan a incrementarse rápidamente pero de inmediato se genera una casi una línea recta ¿ya? con una pendiente muy baja ¿no? una pendiente muy pequeña posteriormente una recta ¿no? con una pendiente ¿no? un poco mayor y luego en el en un beta igual a dos empieza el crecimiento ¿ya? de forma creciente ¿no? entonces por eso yo les decía va a haber un periodo en donde nosotros vamos a poder decir ah ya estoy todavía a tiempo para tomar una buena decisión para decir ya ahora voy a cambiar el equipo pero no es que sea así de inmediato ¿no? esta este esta zona de desgaste perdura ¿no? en el tiempo no es que en dos meses tenga esto ¿no? obviamente en los textos se señala solamente esto ¿no? por un tema de facilidad para explicarlo pero si nosotros vamos a ver la ingeniería ya tenemos que tener claro de que tenemos que analizar más allá ahora ¿qué nos dice también? que la mejor distribución ¿ya? que nosotros podemos utilizar para cualquier punto para cualquiera para cualquier fase o etapa ¿ya? para la etapa de rodaje para la etapa de vida útil para la etapa de desgaste en sus tres fases ¿no? la mejor distribución es la de Weibull ¿ya? no no hay no hay donde perderse ahí o la de Hort ¿ya? ahora esta es más desconocida y la que vamos a utilizar nosotros es Weibull pero también vale destacar que en una zona de 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 rodaje también podemos usar la gama lo normal ¿ya? pero estar variando las distribuciones para cada caso es innecesario y por lo mismo cuando trabajemos con la confiabilidad ¿ya? trabajamos con la distribución de Weibull ¿ya? para las tres etapas del ciclo de vida de un equipo ¿ya? y para las tres fases de la zona de desgaste ¿ya? así que me sirve para cualquier etapa ¿ya? yo ahí eh podemos hacer una simulación de cómo cambia esta curva ¿ya? cuando variamos la la cuando variamos beta ¿ya? pues ahí vamos a hacerlo por un beta igual a 1.2 ¿qué pasa con un beta 1.2.5 2.8 ¿ya? para que vea cómo va variando eso y para darnos cuenta que si hay un tiempo de de que nos va a decir los sistemas que ya está en una etapa de desgaste ¿ya? ahora si usted se pone a tomar o la empresa se pone a tomar datos de de seis meses ¿ya? y en seis meses empieza a tomar decisiones pensando que esto va a funcionar ¿no? esto tiene que ser un ciclo de vida un poco más largo de 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 data ¿ya? idealmente ¿ya? más de un año ¿ya? como todo como todo reventar un año pero un año también es es complejo para poder decir que son datos confiables probablemente usted ha escuchado la curva PF ¿ya? la curva PF tiene que ver con la falla potencial y cuando esa falla potencial se transforma en una falla funcional la falla potencial es una falla que está latente a punto de ocurrir pero que no ha ocurrido ¿ya? y que hace que su equipo cada vez tenga menor resistencia a la falla ¿ya? una falla potencial ¿ya? es por ejemplo un rodamiento con una picadura ¿ya? que el equipo sigue funcionando pero se empieza a acercar cada vez más a una falla funcional parcial y posteriormente una falla funcional total y quizás una falla catastrófica hay hay muchos si usted pone en google curva PF va a haber muchos ejemplos pero existe una una empresa reality web punto com que hace mucha asesoría del área de mantenimiento del área de gestión de activos ellos crearon esta curva más completa ¿ya? no 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 se ponga a analizar tanto el tiempo yo lo puse para ver una curva de una línea de tiempo solamente pero no significa que los tiempos sean así ¿ok? sino que existe una línea de tiempo en donde usted va a tener un equipo pensado la empresa pensó en un equipo en su diseño en la etapa de diseño termina el diseño termina el diseño comienza una etapa entonces de utilización de ese equipo y luego falla este equipo entonces nos dice que mientras mayor tiempo nosotros vamos a tener en la etapa de diseño un tiempo obviamente provechoso y de análisis ¿ah? mientras mayor tiempo y mientras que estemos pensando en que nuestro diseño tiene que ser un diseño enfocado en la confiabilidad o más que un diseño fue la compra de un equipo nosotros pensamos a ver miren en este proceso productivo necesitamos una fresadora compremos una fresadora a ver ¿qué fresadora vamos a comprar? esta que está a 5 millones de pesos o esta que está a 15 millones de pesos pero que nos trae estas condiciones estos temas de seguridad este tema de confiabilidad ¿ah? mientras haya un desarrollo por más tiempo asociado al diseño que esté enfocado en la confiabilidad ese equipo cada vez va a ser más resistente a la falla podemos decir entonces que que puede ser resistente a la falla y también que si falla sea más fácil de reparar ocurre muchos en muchos equipos que el componente que más falla que es conocido el componente que más falla ¿ah? eh lo dejan como más escondido ¿ah? más difícil de de poder llegar a él y para llegar a él tengo que sacar maquina hidráulica cable eléctrico otro elemento otro componente y ahí llego a el componente que más falla que el más crítico entonces esos son diseños que no apuntan a la confiabilidad eh o componentes que son de mala calidad siendo que usted compró un buen equipo ¿ah? pero se restringió económicamente ahí la empresa y puso ahí un elemento no de muy buena calidad ¿ah? ocurre mucho y lo va a vivir ¿ah? entonces esta empresa ¿ah? nos dice que si nosotros hacemos compra inteligente informada enfocada en lo que la misma hizo ¿ah? eh vamos a generar un menor riesgo de que ocurra una falla es decir ocurre más fácil de eh repararla ¿no? ojo insisto no significa que alguien me diga profe el diseño duró cincuenta horas nomás de de estudio y por ende eh no 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 esto puede ser en vez de cincuenta pueden ser quinienta horas eh pueden ser mil horas en donde todo el equipo estuvo diseñando un equipo específico para implementarlo en su proceso productivo ¿no? una línea de tiempo nomás aquí para que quede claro de que esto se trabaja con con tiempo ¿ah? posteriormente ¿no? está la etapa de la instalación el montaje y la ejecución ¿ya? de de este equipo ¿y qué se espera ahí? primero que sea una instalación y un montaje eficiente ¿ah? que no hayan problemas operacionales iniciales como les comentaba adelante la zona de rodaje ¿ah? eh la eliminación de todos los defectos que podría tener su equipo ¿ah? generar procedimientos ¿ya? confiables tanto en la operación como en el mantenimiento ¿ah? y sin lugar a duda siempre aplicar metodologías de mantenimiento continuo entonces si nosotros logramos esto el tiempo que su equipo va a estar funcionando ¿ah? ¿ah? a través del tiempo va a ser más largo más duradero ¿ah? y para que ocurra una falla o una falla potencial va a pasar más tiempo ahora yo puedo decir mire yo no voy a llegar hasta este punto porque aquí empieza la falla aquí empieza a decaer aquí empieza a decaer la resistencia a la falla entonces para no llegar a eso yo voy a hacer mantenimiento preventivo yo voy a hacer un mantenimiento preventivo preventivo o lo voy a hacer acá después de cien horas de uso hago un mantenimiento preventivo pero hay otra empresa que dice mira mi equipo mi equipo tiene componentes tan costosos que no es como el equipo que tiene usted que viene y cada tanta hora le saca el filtro y cambia por un filtro nuevo yo aquí tengo un componente que es una turbina de gas una turbina de vapor que o un motor que estar haciendo mantenimiento para tomar este componente y cambiarlo es demasiado costoso por ende lo que voy a hacer yo voy a invertir tecnología en acercarme a ese momento en donde va a haber una falla es más voy a gestionar la posibilidad de llevar un seguimiento de esa falla potencial que lo va a describir usted como una falla latente que está a punto de ocurrir que es por ejemplo el RCM lo llama el modo de falla como puede ocurrir una falla esa falla potencial si nosotros tenemos la capacidad de ir detectando ese modo de falla yo voy a saber como ese modo de falla empieza a bajar la resistencia a las fallas de mi equipo y si yo me acerco hasta acá yo aquí mire insisto aquí yo puse cuántas horas casi 100 horas pero ojo que esto puede ser 1000 horas para una turbina para un motor y 1000 horas de uso de un equipo es harto es harto que yo le puedo sacar el provecho máximo a cada componente por ende voy a ahorrar en esta parte porque voy a ocupar los componentes por más largo tiempo ahora si me llego a equivocar puedo pasar al otro lado en donde me encuentro con la falla pero aquí todavía no encuentro la falla aquí estoy a punto de que esta falla se vaya a dar y cada vez cada vez que yo me acerque más a este punto acá abajito es mucho más costoso es más costoso la tecnología para determinar si este equipo va a fallar en una hora más o en 10 horas más ahora si tengo un equipo que no es tan costoso me va a decir mira este equipo va a fallar pero va a fallar más o menos tengo previsto que puede fallar en 100 horas más o tengo previsto que te puedo asegurar que esto va a fallar en dos semanas más o sea mientras me acerque más voy a saber el momento exacto cuando va a fallar insisto eso cada vez que me acerque más a esa falla acá la falla potencial tal como lo estaba comentando se va se va determinando mediante las tareas predictivas el uso de un análisis de vibración mediante cámaras termográficas y probablemente si usted ve en Google esa curva PF a medida que usted está llegando acá aparecen instrumentos el típico el típico curva la típica curva que aparece en esas páginas te dice aquí ultrasonido vibraciones cámaras termográficas y te sale ahí que cada vez que usted avanza hacia allá es más costoso a esa punta entonces también puede ser tarea bajo condición aquí mandamos un viejito que nos diga oye tú que tenías experiencia vaya y revise esa máquina el viejito te va a decir mire esta máquina va a fallar yo con mi experiencia fallé y en cuanto más no sé jefe pero le aseguro que de aquí a dos semanas más ese equipo va a fallar un tanto no es no es un criterio mediante tecnología pero a medida que nosotros vamos usando tecnología análisis de aceite por ejemplo la análisis de aceite nos va a decir mira este equipo dos meses probablemente va a fallar porque mira cómo van las características del aumento de este contaminante después lo hacemos en un mes más dice ahora cambiamos y vamos a tener que hacer el cambio de estos componentes en menos de dos meses de dos semanas y así cada vez que usamos mayor tecnología vamos a tener mayor tecnología mayor costo mayor tecnología me acerco más a esa falla a esa falla que aquí ya ocurrió la falla que puede ser obviamente esta falla funcional parcial que me va a seguir dejando operar el equipo pero no a las condiciones que quería y una falla parcial si no lo soluciono me puede conllevar a una falla total o ese modo de fallo me lleve directamente a una falla funcional total o ese modo de fallo esa falla potencial me puede ocasionar hasta una falla catastrófica aquí recuerde mucho esto revíselo bien siga investigando siga estudiando porque en un trabajo de título que usted va a pensar en algún plan de mantenimiento si le toca no sé a Andrea Aráng en la comisión un Pablo Duque le van a insistir mucho en estos conceptos probablemente si su trabajo queda muy bueno muy bueno y prácticamente no hay dudas que los profesores no tienen qué pregunta hacerle si un profesor en una defensa le empieza a preguntar por contenido es que su trabajo está espectacular y lo quiere pillar por otro lado entonces siéntase tranquilo si es que el profesor bien le dice a ver que para ti una falla potencial me quiere pillar por acá entonces el trabajo está bueno pero tú tienes que ser un estudiante integral y por lo mismo no tienes que saber solamente de lo que hiciste como trabajo sino que materias contenidos vistos por la carrera pero ahí usted se puede sentir tranquilo ya lo logré el trabajo está bueno pero no me voy a caer en esto si no le respondo nada al profesor capaz que me rechacen y no sé si lo invité a ustedes parece el año pasado invité o el semestre pasado invité a algunos de los que estaban en el lectivo a presentar a presenciar algunas defensas y me recuerdo del Matías el Matías ese fue otro caso porque se puso muy nervioso y una habló algunas cosas que no tenían sentido se metió en 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 unas temáticas que no manejaba y además pregunta que le hacían pregunta que no lo respondía y pregunta que la respondía mal y el trabajo estaba bueno si después ese día yo mismo le dije a los profesores de la comisión yo era su profesor guía que ameritaba que lo rechazáramos porque no supo defender igual cuando veo que uno de mis alumnos se cae ahí yo desde ya le digo a los a los profes de la comisión profe me dejan esta rechacémoslo que vengan 10 días más y hablo con él porque como profesional yo no quiero que frente a unos jefes los jefes le digan ya pero esto cuánto sale es que no sé ya y esto qué tiene que ver es que no sé no entonces para mí yo le digo a la comisión profe dejemos esto hasta acá va a tener que volver a presentar el alumno y le damos 10 días para que se vaya a la casa descanse se dé cuenta de los errores yo en su momento le mandaba los videos para que se dé cuenta de todo lo que habló de más lo que no pudo contestar por ejemplo me acuerdo un alumno que era el parra le preguntaron le pregunté yo ya dime que eso es un indicador de mantenimiento no sé profe cómo definirlo ya dame un indicador de mantenimiento no sé profe está muy nervioso se entiende puede estar nervioso y por ende en una semanita más vuelva baje ese nerviosismo y dése cuenta de que la respuesta estaba ahí disponibilidad confiabilidad mttr mtbf costo de mantenimiento por unidad producida costo de mantenimiento por hora algo algún indicador y eso le pedía el OEE algo no me dio entonces ahí obviamente yo tomé la determinación de que también 10 días más cuando estamos en la zona de falla potencial ahí es cuando empezamos como con el seguimiento de la máquina para predecir quizás la falla sí ahí es cuando empezamos con un con un seguimiento ya mira el seguimiento uno podría pensarlo de dos maneras un seguimiento constante por ronda por ejemplo cada 50 horas vamos a ir a hacer una ronda de mantenimiento en análisis de vibración vamos a llevar unos viejitos que en la minería se llaman los monjón ya que es el monitoreo de condición ya como nosotros no sabemos si acierto es decir ah aquí a las 500 horas va a pasar esto no lo sé entonces a su pregunta no a la pregunta que usted me está indicando era no ahora sí lo que se va a hacer cada 50 horas se va a hacer ese monitoreo cada 50 horas se va a hacer ese monitoreo y ah mira está todo ok y él sigue continúa continúa trabajando después pasaron 100 horas sí continúa y de repente ya las 200 no las 350 horas del equipo funcionando ahí usted tiene una alerta mira aquí hay una vibración que no es normal ya la próxima no lo vamos a hacer a las 50 horas más sino que lo vamos a hacer en 25 horas más y ahí decimos mira 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 está vamos a ir entonces a generar un seguimiento cada 10 horas para determinar más o menos cuando ya podríamos llegar a un momento y decir mira condiciones de seguridad la trata de todo esto detengamos el equipo acá o alguien me dice profe que es alcanzará a durar dos días más que en dos días más viene una parada de planta o en dos días más viene una un mantenimiento mayor o en dos días más la carga de la empresa baja por ende podemos detener el proceso calculamos si si se puede o no imposible pero a la pregunta de Eduardo no es que cuando llegue acá porque quizás para una condición de su equipo hace 6 meses atrás que estaba funcionando esto ocurrió a las 370 horas de funcionamiento pero hace 8 meses atrás este punto fue a las 450 horas en otra oportunidad fue a las 350 horas en otra oportunidad fue a las 420 horas no se sabe si acierta el momento en que va a empezar a ocurrir eso pero como nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento cada tanta hora lo mismo cuando usted toma una muestra de aceite usted va a tomar una muestra de aceite cada 125 horas se recuerda el año pasado que le mostré una fiquita de análisis de aceite esto mismo va a ocurrir ese análisis de aceite se hacía cada 125 horas y seguíamos 125 horas todo ok todo bien 125 horas todo bien todo ok aquí ya llevamos 250 125 horas ya vamos aquí eran 250 aquí ya estamos con 375 seguimos tomando otra muestra a las 125 horas o sea que el equipo ya está en 500 horas de uso 125 horas más 625 y aquí y aquí se dio una cantidad de contenido eh contaminante sobre el umbral entonces aquí ya encontraste ese punto pero esto no significa que cuando tú detengas el equipo haga la reparación o cámbies el aceite para la próxima vez va a ocurrir nuevamente a las 625 horas del equipo ¿ah? puede que sea a las 500 o sea más adelante ojo que estas espero que no se confundan cuando hablo de 125 horas significa que el equipo cada 125 horas se tiene que detener porque se hace un mantenimiento preventivo porque el fabricante nos dijo que se tenía que hacer esto ¿ya? hay otros que nos van a decir cada tantos kilómetros hay que detener y dentro de toda la cantidad de actividades que hay que desarrollar en una mantención a las 125 horas una de las actividades es la toma de muestras de aceite y su posterior análisis ¿ah? entonces cada 125 horas pero el equipo de una 125 a la otra 125 ya el equipo tiene 250 horas ¿ah? probablemente cuando ya llegue a las 625 lo detenemos ¿ah? hacemos el cambio de aceite y después el horómetro del equipo sigue funcionando no va a volver a cero solamente que nosotros ¿ah? en nuestro análisis de nuevamente del ciclo del aceite reseteamos a cero pero el horómetro del equipo ya probablemente a lo mejor hasta ya tenía más de 8500 horas ¿por qué tanto profesor? porque el equipo ya lo tiene funcionando más de un año ¿no? espero que le haya quedado claro Eduardo a ver si entendí entonces desde el momento que empezamos con la ejecución de la máquina comenzamos con los monitoreos correspondientes pero en el momento que el indicador por ejemplo que estoy monitoreando sobresale del umbral ya tengo que empezar a planificar quizá un mantenimiento para no llegar a una falla catastrófica ¿entendí bien? exactamente porque para mucha empresa para mucha empresa ese análisis preventivo ese predictivo es más costoso y su equipo no genera tantas utilidades entonces dice mira yo acá voy a hacer mantenimiento preventivo y lo que voy a hacer voy a decirle a estos viejitos que vayan y en caso de que sientan una vibración extraña me avisan y los viejos hacen sus mantenimientos preventivos hasta que en algún momento de la vida sienten esa vibración y ahí recién se llama la gente una empresa externa porque yo como empresa estar contratando a viejitos que hagan análisis de vibración me sale muy caro cada viejito me va a pedir mensualmente dos millones de pesos por lo bajo y con todas las condiciones de salud o previsión entonces voy a contratar una empresa para que me venga a hacer esta actividad y eso me cobran 400 mil pesos y ahí yo les voy a avisar cuando ya mis viejitos me dicen oye este equipo está vienen porque a lo mejor puede ser otra falla puede ser algo de que los viejitos estén pensando en que ocurre una falla y puede ser por otra condición vienen estos individuos me hacen el análisis de predictivo análisis de vibración me entregan el espectro y me analizan el espectro me dicen mira el espectro de vibración que tiene usted lo más probable es que usted tenga que cambiar el rodamiento y uno le pregunta ¿y por qué? porque mire el espectro acá el 5x habla de que hay una falla en el rodamiento ah ya ¿cuándo lo puedo cambiar? no mire conociendo el equipo usted fácilmente puede funcionar acá sin tener ninguna baja de rendimiento por un mes pero no se pase más de un mes o si quiere me vuelva a llamar en un mes más y después lo vuelva a llamar en un mes más y te va a decir mira ahora usted está aquí ¿ah? entonces toda esta primera parte no lo tuve que hacer con mantenimiento predictivo que es más costoso ahora estamos hablando de un chancador de una planta minera con camiones de alto tonelaje ahí sí esto ya se sabe de que prefiero estar pagando estos vijitos a los moncón y que me vayan monitoreando constantemente es más para alguno equipo más que contratar a estos viejitos voy a contratar a una empresa que me instale sensores ¿ya? voy a pagar voy a voy a contratar a un viejito que esté monitoreando unas pantallas y en las pantallas me van a decir la condición ¿ya? de la turbina de vapor una turbina de vapor que es tengo un pequeño desbalanceo significa que me puede romper toda la torre ¿ya? de esta torre de la central térmica ¿ya? porque a la RPM que gira y alguna falla entonces yo no voy a querer que ocurra eso voy a poner un sistema de monitoreo para que me diga constantemente dónde estoy y ahí yo digo ya aquí la detengo porque si me acerco mucho ya acá estoy hablando de una de una turbina o es más a lo mejor algunos van a decir mire ¿es riesgoso acá? sí entonces lo detengo acá pero eso ese tiempo fueron 15.842 horas ¿no? eso pasó hasta que yo detecté esa anomalía y todo este periodo profe tuvimos el el control el el la el monitoreo constante sistemático ¿para qué? para saber que esto no me iba a fallar y si me falla aquí pueden haber fallecido riesgo a la seguridad la instalación entonces es mucho más ahí ahí ya va un tema totalmente de costo por más que me salga todos los meses ya eh diez millones de pesos pero en caso de que falle póngale dos ceros o tres ceros más ya por el costo de esa falla entonces ahí uno empieza a hacer la evaluación y ya lo que indicaba Eduardo su consideración está bien está exacta ¿eh? esa es la idea o sea por lo mismo cuando hablamos de costo de reparación o costo de mantenimiento ya más 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 que de de reparación costo de mantenimiento los costos iniciales es que lo hago mediante análisis preventivo o sea el viejito que me va a decir oye aquí hay que reparar esto hay que cambiar este componente bueno no cambio es económico entre paréntesis si me acerco cada vez más a la falla los costos de esa reparación y esa mantención y ese contrato que tengo que hacerle a una empresa externa o contratar a estos viejitos para que me hagan este monitoreo cada vez más alto ¿ah? pero hay una ventaja también hay una ventaja los costos pueden ser más altos pero voy a utilizar un componente que le voy a dar una vida útil mucho más larga por ejemplo más de dos mil horas ¿ah? y dos mil horas de uso de ese equipo se paga solo esto ¿ah? por lo mismo cuando hay que tomar decisiones tenemos que ver todo el iceberg que les dije en algún momento ¿ah? no solamente una condición sino que son muchas ¿ah? entonces aquí lo mismo aquí van a haber actividades en primera instancia por ejemplo esta actividad es proactiva ya cuando esta proactividad este viejito esto este equipo este operador nos dice oye aquí algo está ocurriendo ahí vienen los predictivos para qué para qué si mi empresa no tiene muchos recursos ¿ah? y no es una empresa que utilice equipos tan riesgosos ¿para qué vamos a utilizar todos los todos los días análisis predictivo? no no vale la pena saldríamos para atrás a final de año probablemente quebraríamos porque los puros viejitos de mantenimiento predictivo nos están llevando más de cinco seis millones porque son tres viejitos más más los equipos que tienen más los software que nos van a pedir hay que pagar licencia no vale la pena entonces mejor lo contratamos lo contratamos y y en aquel instante que nosotros creemos que está acá ahora insisto eso es para una empresa pequeña para una empresa grande ese predictivo va a estar constantemente porque su equipo no no son los equipos que teníamos nosotros en nuestra planta metal mecánica que el equipo más caro ya eran un equipo de cincuenta millones de pesos ya allá estamos hablando de el más barato entre paréntesis de los grandes equipos que tienen el más barato son cinco millones pero de dólares ya un un camión de alto tonelaje estamos hablando de cinco millones de dólares hasta diez fácilmente una pala mecánica estamos hablando de treinta millones de dólares una cat por ejemplo de cable treinta treinta y cinco millones ahora no de dólares ah ya ahí invierto y voy a tener a un viejito que va a estar a cargo del monitoreo constante de el motor vamos a invertir en contratar gente que esté analizando las vibraciones voy a tener un viejo que me va a estar revisando la estructura haciendo seguimiento estructural ah mira ahí puede haber una fisura ya penetrante después ultrasonido pero profe eso es acá no ese viejito va a estar aquí acá y te va a avisar oye llegame acá y acá obviamente si es que voy a trabajar con este buscando estos modos de fallo voy a tener que decir ya detengo y hago el correctivo para no llevarlo a un reactivo ahora me acordé voy a voy a detener esto y voy a detener la grabación obviamente hay hay condiciones de del contexto operacional que para una empresa es muy diferente para otra esa 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 falla que le acabo de mostrar si es que hay que dar de baja esa pluma estamos hablando de más de un millón de dólares no cuatro o cinco millones de dólares si es que hay que dar de baja esa pluma cinco millones de dólares entonces ¿por qué no gastamos con con más actividad preventiva o proactiva para determinar ese momento en que falló a lo mejor me pueden decir es que o si no tendríamos que haber detenido el equipo en vez de la detención que la estamos desarrollando cada cien horas tendría que haber sido cada cincuenta horas pero vale la pena haberlo detenido cincuenta cada cincuenta horas y de esta manera hubiese verificado antes esa fisura veamos costo beneficio que significa detenerlo cada cincuenta horas cuánto tiempo va a estar detenido tres horas debíamos haberla detenido cada cincuenta horas ahora si alguien me dice profe no será oportuno haberlo detenido cada diez horas porque ya me lo detené el equipo cada diez horas el equipo va a pasar más en mantenimiento preventivo que operando así que también tiene que haber siempre un análisis de todo no solamente de de buscar la falla porque el equipo no está ahí para que usted haga no lo no lo diseñamos ni lo dejamos ahí para que usted hiciera sus labores de mantenimiento está ahí para que el equipo pueda operar y producir un producto o un servicio nosotros estamos para apoyar eso y por ende nosotros no somos la prioridad no somos los que estamos ahí con una finalidad sobre los otros nosotros estamos apoyando Yuran que Yuran no solamente habló de esta temática que les voy a explicar ahora sino que también tomó el gráfico de Pareto y lo llevó al área de mantenimiento también pueden buscar ahí diagrama de Pareto que lo vamos a ver en en unas semanas más pero ahí para que Giuseppe era un italiano que era un economista italiano vivió las riquezas de Milán y determinó que el 80% de todas las riquezas las tenían el 20% de las familias de Milán entonces Yuran dice oye mira esto pasa muy parecido ese porcentaje se repite y es muy parecido a lo que pasan con las fallas en los equipos que él indica que el 80% de todas las fallas que tiene un equipo se da solamente por el 20% de los componentes y este gráfico no recibe el nombre de Yuran pero él hizo este cambio de lo económico a algo más de nuestra área de mantenimiento también lo utilizan el gráfico de Pareto lo utilizan los viejos de bodega que hablan del gráfico ABC hay unos trabajos ahí de título que yo me recuerdo el André que hizo algo en Arauco con una revisión en la bodega para levantar este gráfico ABC de los componentes en una bodega eso también es un buen tema de desarrollo que no es de mi asignatura eso tendría que ver con Félix en gestión de operaciones o la cadena de la cadena de suministro parece que se llama la asignatura o son dos una cosa así gestión de la cadena de suministro es la primera después viene gestión de operaciones entonces yo decía algo que he estado repitiendo de forma muy muy constante le he dicho que en las empresas y en las plantas muchas veces trabajan de esta forma errada en donde solo se preocupan de las fallas ruidosas o las pérdidas esporádicas que son estas él dice que un equipo o una planta durante su vida útil de del proceso eh tiene constantemente fallas que hacen de que estas doscientas toneladas por hora a medida que va avanzando el tiempo empieza a decaer por ejemplo ciento noventa y cinco toneladas hora al año de funcionamiento al segundo año ciento ochenta y ocho toneladas hora y a estas pérdidas le llamó derroche crónico dadas fallas silenciosas esa falla que hace que el equipo esa picadura del rodamiento o que hace que el equipo desgaste más energía en fricción esa falta de lubricación ¿ya? como corresponde de manera eficiente hace que su equipo vaya perdiendo energía en fricción y no genere ¿ya? este trabajo una una correa ya más desgastada que desliza más eso nadie en mucha empresa por mucho tiempo nadie se preocupaba de eso ¿ya? se preocupaba cuando el equipo se fracturaba el eje porque se detenía el equipo y a esa falla le llamó la falla ruidosa o la pérdida esporádica ¿y por qué pérdida esporádica? porque como ocurrió esta falla ruidosa todos en la empresa iban corriendo a determinar esa falla a de alguna manera darle respuesta y y obviamente dar dar el ok para que dan la reparación ¿ya? entonces se reparaba pero manteníamos el mismo escenario con esta falla silenciosa porque reparaban y el equipo quedaba funcionando en 189 toneladas por hora quien más nos felicitábamos decíamos oye la dejamos en fe que quedó funcionando mejor que como nueva oye pero como nueva era esto sí pero eso fue en el 2015 en el 2021 para muchos para muchos ¿ya? el equipo siempre ha tenido 188 toneladas por hora ¿y por qué ocurre eso? porque del 2015 al 2021 han habido muchos despidos ha habido la empresa en una alta rotación entonces esa experiencia de que alguien sabía que eran de 200 toneladas ya no está ¿ya? es un un trabajo donde ya todos ¿ya? tienen concebido de que el equipo está funcionando a 188 toneladas por hora y se lo aseguro si pasan 5 años más esto va a ser 160 toneladas por hora y que el equipo tiene un sonido extraño no viejos déjala ahí si este equipo siempre ha sonado así esos paradigmas hacen que la empresa empiece a deteriorarse ¿ya? y esto le llamaba el derroche crón entonces él dice que mediante mejoramientos continuos nosotros podemos tratar de volver ¿ya? de este 160 hacia allá hacia allá y tratar de llegar a este a estas toneladas iniciales ¿ya? con el fin de que las pérdidas por falla cada vez sean menores ojo que igual se van a dar falla esporádica ¿ya? pero ahí vamos a estar preparados ¿ya? para que pase más rápida esa reparación ¿ya? o sea ahí está la triología de Yurán que dice que mediante planificación mediante el control y mediante la mejora continua nosotros en nuestra empresa podemos lograr ¿ya? mejorar estos estos eh trabajos ¿ya? de de siempre déme dos segundos ¿no? voy a quedarnos sin batería ¿ya? entonces en la planificación indica que tenemos que establecer las metas de calidad ¿ya? de nuestro producto porque si no establecemos las metas de calidad ¿no? vamos a generar trabajo ¿ya? en donde va a poder aparecer algún producto defectuoso ¿no? y ese producto defectuoso finalmente es el cliente el que lo va a rechazar nos va a enviar de vuelta ese producto ¿ya? y voy a tener derroche ¿ya? ¿por qué? porque nadie ha sido cuenta que la máquina tenía un problema que generaba que el envoltorio quedaba de forma errada el envoltorio el envoltorio tenía un problema y salió el producto al mercado los clientes lo rechazan tengo que volver a reprocesar y ese reproceso pérdida ah pero jefe no se preocupe si esto desde que llegué acá ocurre ¿ya? desde que soy parte de esta organización soy el más viejo me llevo cinco años ¿ya? siempre llegan productos rechazados ah ya no hay problema y ese ah ya no hay problema esa rutina ese ese acostumbrarse a eso ¿ya? genera este derroche crónico entonces hay que establecer metas de calidad tenemos que identificar qué quiere nuestro cliente determinar nuestras las necesidades de nuestro cliente ese es un activo se recuerda que había que trabajar con este con este activo y con este recurso ¿no? el control el control ir evaluando el rendimiento de nuestro equipo comparar el rendimiento con las metas de calidad y ir comparando también el rendimiento con años anteriores ¿no? si si no conocemos ese doscientas toneladas ahora y queda en el olvido no no puede ser todos los años me tengo que comparar con ese resultado de doscientas toneladas por hora ¿no? tengo que lograr mantener eso o por último como usted va a ser parte de el área de mantenimiento a usted le van a decir pues mire nosotros como proceso productivo sabemos que no vamos a llegar a un cien por ciento porque las fallas van a ocurrir eso es lógica ¿ah? sabemos que va a poder ocurrir algún algún proceso en donde se nos escape tanto de la operación como de mantenimiento si no sea un agente externo que ocurra que se detenga el proceso por ende no voy a poder producir todo lo que tenía pensado un corte de luz un corte de agua etcétera que no son propios del proceso ¿ah? pero por ejemplo usted le van a decir mire usted no puede bajar su disponibilidad menos del noventa y dos por ciento ¿ah? y por qué se establece esas son las políticas que se instauran para alcanzar niveles de calidad ¿ah? y niveles para saber que el cliente que tengo le va a llegar su producto porque si mi sistema mi proceso ¿ah? no tiene esa disponibilidad significa que este producto que me pide mi cliente que me pide por ejemplo cien ¿ah? unidades de que no sé de lo que sea ¿ah? y me lo pide con un tiempo de tres meses tengo que tener esos esas diez unidades en los tres meses ¿ah? ahora eso lo voy a lograr siempre cuando tenga sobre el noventa y dos por ciento si tengo un ochenta por ciento de disponibilidad lo que me voy a demorar van a ser cinco meses para hacer esa diez unidad por ende mi cliente desconforme va a cambiarme y la mejora demostrar necesidad de establecer infraestructuras de mejora por ejemplo una unidad de mejora continua dentro de la organización del organigrama establecer equipos de trabajo y ofrecerle los recursos que requieren ¿ah? entonces es una constante y a eso se le llamó se le llamó entonces Durán su triología dentro de una organización el área de mantenimiento hoy en día está dentro del organigrama antiguamente esta área esta que está en amarillito caía desde aquí de la jefe jefe de operaciones ¿ah? había ahí un responsable de mantenimiento hoy en día ya no es solamente un jefe sino que un departamento departamento de mantenimiento y ojo hay otro departamento en los diferentes organigramos ¿ah? un departamento de confiabilidad en donde el departamento de mantenimiento es el encargado de la reparación ¿ah? de la falla y el departamento de confiabilidad es el el que le genera la ingeniería al mantenimiento ¿ah? por ejemplo la aplicación de nuevas técnicas predictivas la implementación de nuevas técnicas predictivas la implementación de análisis causa raíz la implementación de metodologías de mantenimiento central en la confiabilidad todo eso es responsabilidad de estos de acá ¿ah? el análisis de las datas de falla ¿ah? el llevar esas datas cae en el departamento de confiabilidad y el departamento de mantenimiento son los viejos de terreno los que ocurrió una falla van a actuar los que van a ir a desarrollar el plan preventivo que se creó en esta unidad son estos viejitos ¿ah? en muchas empresas no es necesario desarrollar un departamento de confiabilidad sino que hay un ingeniero de confiabilidad interior del departamento de mantenimiento que él va a tener obviamente esas funciones y con su gente no va a ser solo no es un trabajo individual ahora hay organizaciones dependiendo el que hacer que van a hacer sistemas centralizados sistemas de centralizados un sistema mixto ¿ah? ¿cuál es mejor? depende de la cultura organizacional un trabajo no menor yo acá se están guiando trabajos de título asociado al análisis de la cultura organizacional en una empresa y cómo este afecta los indicadores de mantenimiento ¿ah? porque si tengo un sistema centralizado el área de mantenimiento cuando tenga que invertir en algo para mejorar tiene que pasar por una jefatura después por una gerencia hasta llegar acá y pedir el recurso aquí después se devuelve es más burocrático ¿ah? pero hay un sentido de de establecer de mejor manera el que están haciendo con los recursos hay un mejor control muchas veces cuando son descentralizados empiezan a haber algunas malas prácticas algunas malas prácticas en estos procesos de descentralizados ojo que en algunas no es que sea un una una un establecimiento de lo que estoy indicando para todos ¿ah? muchas veces aquí en los sistemas centralizados ocurren cosas horribles ¿ah? se toman decisiones muy poco éticas ¿ah? empiezan a desaparecer ¿ah? algunos recursos empiezan a tomar decisiones ya con con temáticas de de tener un piden comisiones extra a las ya empiezan a verse entonces siempre independiente el sistema que sea aquí vamos a ver quizás robo grande y aquí pequeños robos que si lo sumamos se van a aparecer a esto lo importante es que una empresa tiene que llevar un control ¿ah? un control de cada una de su actividad y así podemos decir si una es mejor que otra y ojo no para todas las organizaciones la descentralización es la mejor opción ¿ah? va a depender mucho de qué trate la empresa cómo son los trabajadores cómo son los clientes donde se hacen estudios ya más 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 diverso no solamente de un de un enfoque ¿ah? y asociado a lo que tiene cada organigrama donde el organigrama si es solamente como les comenté un departamento ¿ah? de mantenimiento ¿ah? vamos a tener un gerente vamos a ver ingenieros de confiabilidad el año el semestre pasado los muchachos me preguntaban ¿qué es un ingeniero de confiabilidad? ¿cuáles son sus funciones? yo les mandé ahí una un perfil ¿ya? que buscaban trabajadores para el departamento de ingeniería en confiabilidad buscaban un ingeniero en confiabilidad y ahí describía ¿ah? todas las funciones que se le pedía que era mucho análisis mucho análisis de datos mucha implementación de nuevas técnicas ¿ah? tanto técnicas como metodologías está enfocado en en aquello hay harto campo acá muchachos hay hay harto campo de trabajo en una ingeniería de confiabilidad ¿ah? yo con una ingeniería de confiabilidad no es solamente en un departamento que va a ir a medir eh vibraciones ¿ah? muy muy ligado de repente a lo que que indica Andrés Arangui ¿ah? como eh el trabajo en en la celulosa y y se enfocaba mucho en en el tema de del análisis de vibraciones si usted se va a la minería es un tema el análisis de vibraciones pero se utilizan hoy en día muchas otras tecnologías sobre todo en la parte del desgaste ¿ah? eh de los equipos tecnología que va monitoreando el desgaste constantemente y esa es pegadilla ¿ah? el planificador de mantenimiento el que va a ir desarrollando eh las características de los procedimientos de los procedimientos que va a tener una pauta de mantenimiento eh a partir de lo que se genere con este departamento de ingeniería asociado a las actividades que hay que desarrollar aquí van a trabajar de manera en conjunta con el planificador que van a desarrollar los nuevos planes de mantenimiento el programador ¿ah? en en algunas empresas esa actividad de programar lo genera el mismo planificador pero en otras industrias que son mucho más grandes ya tenemos más de cien doscientos trabajadores el programador de mantenimiento tiene trabajo pero ardo porque él va buscando quienes son los trabajadores disponibles el día de hoy para alguna labor por ejemplo un un una falla esporádica hace el equipo X reventó su manguera hidráulica él busca quiénes son los que tienen ese conocimiento y quiénes están disponibles él lleva el seguimiento de las licencias no puedo mandar a este viejo el programa las actividades de mantenimiento que se van a hacer preventivos que se va a hacer el día lunes el día martes el día miércoles el día jueves el día viernes él dice ya el equipo tanto va a desarrollar esta actividad el día martes una actividad de ciento veinticinco horas de un mantenimiento al equipo X el día viernes les va a tocar a este otro equipo una mantención de quinienta horas ojo cuando digo quinienta horas no significa que el equipo lleve quinienta horas desde que empezó a operar sino que lleva en suelómetro lo vemos lleva dieciséis mil cuatrocientas noventa y ocho horas y eso estamos a día lunes y debido a que hay falta de trabajadores ya vamos a tener que extender hasta el día viernes el día viernes ese equipo se va a la mantención y probablemente va a llegar a esa mantención con dieciséis mil quinientos ochenta horas pero no lo podía hacer el martes porque estaba el cambio de turno entonces el cambio de turno hay mucha gente que no es un buen día el día miércoles había una advertencia de mal clima viento sobre ochenta kilómetros por hora ya no nos conviene el día jueves llegó un equipo hay otro equipo más más urgente y que hay que detener detenerlo y por ende está el día bien ellos hacen esa programación o sea hay mucha pega esa y esos son normalmente los planes que dando la 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 orientación a los que se han desempeñado nuestros estudiantes sin sin hacer una continuidad después de seguir estudiando pero los que han salido a trabajar y se han mantenido con con el título que obtuvieron como ingeniero de ejecución hay un gran porcentaje un cincuenta por ciento más de que trabajan en estas dos áreas como planificador de mantenimiento programador de mantenimiento algunos ya alcanzando estos niveles pero ahí siempre les pesa el temita más de de los indicadores de de un weight de trabajar con la confiabilidad porque la carrera de ingeniería de ejecución no enfocaba mucho esa temática y por ende se espera que ustedes si mantengan estas dos y sobre todo ya dando un paso a los conocimientos que debería tener un ingeniero en confiabilidad está el departamento el jefe del departamento de mantención que es el encargado de llevar las cuadrillas de seleccionar las cuadrillas y las diferentes actividades que se van a emanar este va a estar ahí para también velar con la seguridad si es que ocurre algún accidente este va a ser primero en ser enjuiciado y de ahí hacia arriba lamentablemente en varios países y también lo incluimos nosotros el hilo se corta por lo más delgado y normalmente cae este viejito están los supervisores el personal de mantenimiento el personal administrativo etcétera todos estos son son cargos que cuando ustedes lo van a contratar te valen muy bien cuáles son sus funciones y de esas funciones es más menos lo que le va a decir mira esto es lo que se paga por las funciones que usted está cumpliendo la la minería en sí ha generado muchos muchos mapeos de proceso para saber dónde está cada uno de nuestros trabajadores estas son las oficinas de Moncón que le hablaba el monitoreo de condición aquí está el planificador el planifica las actividades y acá está el programador lo lo conectamos directamente también con los bodegueros porque una actividad de mantenimiento algún equipo móvil o a un equipo fijo claramente tienen que tener repuestos claramente tienen que tener herramientas por ende tenemos que conocer qué hay en el pañuel y si no está en el pañuel desde ya los bodegueros tienen que estar alimentando de manera constante esta es como la oficina central de bodega que va a ir despachando a los diferentes pañoles la herramienta repuestos necesarios para cada una de estas actividades para el mantenimiento correctivo tanto una mina subterránea arrajo también para el mantenimiento programado y para los equipos móviles también tenemos que tener claro que van a haber equipos móviles equipos fijos ahora dónde se va a desempeñar usted profe yo no voy a desempeñar ninguno porque no quiero trabajar en la minería quiero trabajar en la industria bueno igual hay un hay un mapeo del proceso igual hay una línea donde dice mira este equipo están acá la parte de de torno después de fresa de recicladores el área soldadura y usted como encargado de mantenimiento va a tener que llevar el seguimiento de cada uno de ellos yo he guiado trabajo muy bueno de del levantamiento de planes de mantenimiento a empresa metal mecánica y lo han desarrollado en su en su primera instancia con con no con software y y después un compañero de él lo hizo con un software y las ventajas se se sienten mucho mejor trabajar con un software que con un Excel porque en el software se van generando estas actividades de mantenimiento con fecha con hora y el mismo software te dice mira estás atrasado este este temita que yo te mostré delante que a las seis mil cuatrocientas noventa y ocho horas ya le llegaba la hora para hacer la mantención eso lo va a estar viendo el programador el programador va a estar viendo eso va a estar viendo también cuántos días de atraso tengo en otro con todos los budget que van quedando y a usted y a usted le van a decir mira usted tiene todas estas tareas atrasadas qué significa esto y te van a a evaluar el el tener tareas al día entonces tú como planificador o como programador esas van a ser una de tus grandes funciones de que si el el plan indica que tiene que tener esta estos trabajos pero en orden y con el cumplimiento uno te puede retrasar el día a día vas viendo a ver qué tareas tengo atrasadas y si no tuviese un software tuviese un excel tendría que ir equipo por equipo y decir ya cuánto tiene este equipo hasta esto hay que basarlo no es lógico espérame vamos a desarrollar esa tarea pero espérame no es no es día de hoy no es día de hoy ya que por la hora no nos va a dar y como no tomamos el segundo break estamos en una hora que justamente terminamos ya en 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 13 minutos más tendríamos que terminar pero como no tomamos el break anterior así que les debo dos minutos ya no